Congresista, presente. Congresista María Taipe Coronado. Congresista María Taipe Coronado. Congresista Paul Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez, presente. Gracias, congresista. Congresista Nilsa Chacón Trujillo. Está presente la congresista en sala. Presente. Congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Presente. Gracias, congresista. Congresista Ilish Freddy López Ureña. Congresista Ilish Freddy López Ureña. Congresista Idelso Manuel García Correa. Presente. Gracias, congresista. Congresista María Córdoba Lobatón. Congresista María Córdoba Lobatón. Congresista Héctor Valer Pinto. Valer Pinto, presente. Congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez. Miguel Cixia, presente. Gracias, congresista. Algún congresista que haya llegado posterior al paso de lista, por favor. Díaz Monago, presente. Gracias, congresista Díaz Monago. El congresista Ventura también está haciendo su presencia. Con el coro un reglamentario, señora presidenta, habiendo once congresistas en sala, puede usted iniciar la sesión. Habiéndose verificado el coro un reglamentario, siendo las dos y diez horas del día miércoles quince de septiembre del dos mil veintiuno, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria virtual de la Comisión Agraria. Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el acta de la tercera sesión. Si no hubiera observaciones, señor secretario técnico, sírvese a realizar la votación nominal de la aprobación de las actas referidas. Perfecto, señora presidenta. Pasaremos a la aprobación del acta. Señora congresista Vivian Olivos Martínez. A favor. Señor congresista Freddy Rolando Díaz Monago. A favor. Señor congresista Raúl Felipe Doroteo Carvajo. Señor congresista Oscar Sea Choquechambi. A favor. Señor congresista Jorge Samuel Coayla Suárez. Congresista Coayla. Señora congresista Margot Palacios Guamán. A favor. Gracias congresista. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Gracias congresista. Congresista Nila Chacón Trujillo. Congresista Héctor Valer Ventura Ángel. Señora presidenta, solicito mi asistencia Elizabeth Taipe Coronado. Muchas gracias señora congresista. Su asistencia y su voto con el acta. Ah, llevaré este... Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Su voto de aprobación del acta. Para mañana sí nos han pedido. Hay un congresista, por favor, que apague su micrófono. Congresista Taipe. Su voto. Congresista. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Gracias congresista. Congresista Ilich Freddy López Ureña. Ilich Freddy López Ureña. Congresista Idelso Manuel García Correa. A favor. Congresista Jéssica Córdoba López Ureña. Congresista Jéssica Córdoba López Ureña. Licencia. Congresista Héctor Valer Pinto. A favor. Congresista Miguel Cixia Vásquez. Y el Cixia, a favor. Gracias, congresista. Ha sido aprobada el acta por 11 votos a favor. Señora Presidenta. Se da por aprobado por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria de la comisión. He remitido a sus despachos en forma electrónica la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si algún congresista tiene interés de un algún documento, puede solicitarlo. Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la comisión. Proyecto de ley 135-2021-CR. Ley que declara de emergencia la campaña agrícola 2021-2022. Proyecto de ley 156-2021. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de influencia del canal Miguel Checa. Provincia de Suyana y Paita. Departamento de Piura y Reservorios Satélite San Francisco. Al respecto, se dan por admitidos los proyectos y se ha elaborado el informe de admisibilidad. Se están solicitando las opiniones pertinentes y se determinará oportunamente. ¿Ninguna intervención de los congresistas? No, señora Presidenta. De no haber solicitudes de palabra, pasamos a la estación de pedido. La palabra, señora Presidenta, por favor. Tengo problemas. Coayla Juárez, presente. Sí, adelante, congresista Coayla. Se me está cruzando también las comisiones. Gracias. Muchas gracias, congresista. No se preocupe. Congresista García, en el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista. Presidenta. He presentado el proyecto de ley número 075-2021, proyecto que crea el canon hídrico para la inversión en desarrollo agrario, que fue decretado a la comisión que usted preside. Por su intermedio, hemos solicitado con oficio 030-2021. A su despacho para la priorización de la elaboración del dictamen y se agende para la exposición y debate en la primera sesión descentralizada que se realizará en la región Piura. Por su intermedio, quisiera que lo agende para dicha sesión que se realizará en mi región. Ok, congresista. Se dará para que usted pueda exponer su proyecto de ley en la siguiente sesión que se hará en Piura. Muchas gracias, congresista. A usted, congresista. ¿Algún señor congresista desea algún informe? Por favor, congresista. Muy buenas tardes. Tengo feria técnica. Por favor, me puede tomar la asistencia. Soy Elizabeth Taipe. Buenas tardes, señora presidenta. El congresista Oscar Sea. Congresista Sea, adelante. Bueno, un gusto de saludarlos, señora presidenta, y a todos los congresistas quienes se encuentran en la sala. Bueno, solamente para informarlo que la Junta de Regantes ha convocado una reunión de presentación de la Plataforma Agraria en el Congreso de la República a horas dos de la tarde y treinta. Ellos están invitando a todos y a todas, ¿no? Los gremios congresistas, prácticamente a todos para que se pueda participar, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser en la medida en que se pueda. Ya se ha estado encaminando, ya hubo reuniones, y entonces, nada más esa breve información quería hacerle de su conocimiento, señora presidenta. Y a todos también quienes están presentes. Gracias, congresista Sea. Sí, pues, lamentablemente no he podido ir, y creo aquí muchos quisieran estar presentes, pero se nos cruza en este preciso momento con la Comisión Agraria. Igual estamos pendientes de esa importante reunión. ¿Alguna otra intervención? Señorita presidenta, si me permite. Congresista López Ureña, en el uso de la palabra. Sí, disculpe, solo para que se me considere la asistencia, porque he tenido problemas técnicos acá con el ingreso. Gracias. Presidenta, Castillo Riva, la palabra. Congresista Castillo, en el uso de la palabra. Sí, solo para resaltar la visita de inspección que tiene la provincia de Suyana, y hacer extensiva la invitación a todos los miembros de la comisión en horas de la mañana, antes de la sesión programada a las tres de la tarde en Piura, ciudad. Quería solamente resaltar eso, presidente, y extender la invitación a todos los integrantes por la mañana en la provincia de Suyana. Gracias. Muchas gracias, congresista Castillo. ¿Alguna otra intervención? Participación, presidenta. Adelante, congresista Maricruz. Gracias, muchas gracias, presidenta. Amigos, colegas, presidenta, muchas gracias por la visita a la región Piura, la capital de la región Piura, con sus ocho provincias, sus 65 distritos. Estamos encantados de recibirlos a todos los colegas, a todos los congresistas por la región Piura, por qué no decirlo de todo el país, si nos quieren visitar, estamos aptos para recibirlos y con los brazos abiertos. Estamos felices porque realmente primera vez que nos visita una presidenta agraria del país. Y por qué no decirlo, también nos va a visitar el viceministro de Agricultura. El día viernes los esperamos en la Universidad Nacional de Piura. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Maricruz. De no haber otra solicitud de la palabra, pasamos a la estación orden del día. Señores congresistas, antes de iniciar nuestros puntos de agenda, debemos recordar que, de conformidad al reglamento del Congreso de la República, toda solicitud de interrupción debe hacerse por intermedio de la presidencia y con la autorización de quien se encuentre en el uso de la palabra. Es decir, no podemos dirigirnos directamente a nuestros invitados. Por esa razón, solicito, tomen nota de sus comentarios y cuando terminen su exposición, nuestros invitados procederán a inscribirse para formular ordenadamente sus inquietudes o preguntas. En la sesión de hoy, tendremos la oportunidad de evidenciar la difícil situación del subsector pecuario, en el cual está muy abandonado desde hace bastante tiempo y la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19 ha agravado seriamente su continuidad. Por ello, hemos invitado a los representantes gremiales en tres cadenas pecuarias representativas, como son la cadena de cerdos, el ganado de leche y aves, a quienes les brindaremos el espacio para que expongan la situación que enfrentan a través de la atención de las siguientes preguntas. Señalar la problemática estructural que enfrenta su cadena productiva. Señalar los principales efectos de la pandemia COVID-19 que ha provocado en el corto plazo en su actividad económica y cuáles son las medidas que propone para reactivar la cadena productiva. Como primer punto, tenemos la presentación de la Asociación Peruana de Porcicultores, Aso Porci, representada por su gerente general, la señora Ana María Trelles Ponce. Señor secretario técnico, permita el ingreso a la plataforma de la señora Ana María Trelles Ponce. Señora Ana María, puede prender su cámara, por favor, y su micro. Ya está en la plataforma. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Quiero agradecer la oportunidad, realmente, resaltar, más que nada, que es la primera vez que una comisión agraria del Congreso de la República nos invita a los productores relacionados con la porcicultura a poder participar y manifestar nuestra problemática, nuestras necesidades y también las propuestas para poder mejorar esta situación. Quiero iniciar manifestando que nuestra asociación es representativa de los porcicultores a nivel nacional. Estamos vigentes desde el año 1986, tenemos ya 35 años de existencia, y hemos trabajado a lo largo de todos estos años una serie de actividades, proyectos, para poder mejorar la situación y la competitividad del pequeño productor. Voy a ir enumerando, no sé si me pueden ayudar a compartir pantalla, o simplemente puedo dar lectura, por favor, porque estoy desde un celular, nos va a disculpar, no tengo acceso ahorita a una computadora, pero sí queríamos que nos puedan ayudar a compartir pantalla, si es posible, y si no, para ir ya informando toda nuestra presentación. Sí, en breve lo está ya coordinando el secretario técnico, señora María Trelles. Sí, entonces, en nuestro caso, la asociación ha venido trabajando siempre estrechamente de manos con el Ministerio de Agricultura, en este caso el CENASA, bueno, ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario, con quien estamos ejecutando una serie de actividades en beneficio siempre del sector porcicultor. Sí, muchas gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, ahí en el cuadro ven ustedes las actividades que venimos desarrollando desde el año 86 en que se fundó la asociación. El contenido de nuestra presentación básicamente está en los puntos que ya tocó la señora presidenta, ¿no? Cuál es la problemática del sector, los principales efectos del COVID, ¿no? También un pequeño resumen sobre el trabajo que realiza la asociación y las propuestas para mejorar, en este caso, la situación del sector productivo, ¿no? Siguiente. Sí, la porcicultura en el país tiene tres tipos de actividad, se puede decir, diferenciada, ¿no? En lo que es la producción porcina tecnificada, más o menos un millón y medio de animales, en noventa y tres mil madres que son las hembras reproductoras, esto genera una mano de obra directa e indirecta de setenta y cinco mil personas, ¿no? Y en el caso de las madres, número de madres de traspatio y crianza familiar, ciento cincuenta mil madres o reproductoras, a pequeña escala, más o menos son dos millones de animales que se producen cada año. La mano de obra directa e indirecta de estas granjas pequeñas, ¿no? Y crianza familiar, más o menos asciende a ciento, perdón, quinientos cincuenta mil personas, ¿no? Ahí se ve, siguiente, en este, en este, siguiente, por favor, en este cuadro, pueden observarse la diferencia de la producción, ¿no? A pequeña escala, crianza familiar, básicamente que se orienta a todo lo que es autoconsumo, ¿no? Normalmente no ingresa al segmento comercial, ¿no? Más o menos son cerca el censo agropecuario, que todavía no se ha actualizado, pero se estiman aproximadamente cuatrocientos cincuenta y seis mil pequeños productores, que básicamente son casi el setenta y seis por ciento de toda la población porcina en el país, de productores porcinos, perdón, ¿no? Esto genera una producción de cuarenta y ocho mil toneladas, cuarenta y ocho millones de kilos cada año, ¿no? Son ciento cincuenta mil madres, como les comenté, ¿no? Y genera, básicamente está ubicada en zonas de sierra y celdas, ¿no? En el caso de la producción medianamente tecnificada, son aproximadamente ciento cuarenta y cuatro mil productores, que representan el veinticuatro por ciento de la totalidad, ¿no? Doce mil toneladas o doce millones de kilos cada año, y el número de madres equivalente a más o menos ocho mil setecientas madres, ¿no? Y genera una mano de obra de cerca de ciento cuarenta y cuatro mil personas. En el caso, ya como les comenté, las granjas solamente tecnificadas que tenemos en nuestro país, que inclusive contribuyen prácticamente con el setenta y cinco por ciento de la producción de carne que entra al circuito comercial, ¿no? Más o menos son cerca de cien empresas, en general, que ustedes pueden ver en este, están ubicadas en la zona de la costa central, básicamente también en el oriente, en la selva, Madre de Dios, Iquitos, Tarapoto, y en la costa desde Piura hasta Tacna, ¿no? Toda la costa peruana. Hay una gran diferenciación, como ustedes van a poder ver en un momentito, pero justamente el propósito de la asociación, ¿no? Porque nosotros defendemos a los más de seiscientos mil pequeños productores de cerdos en el país, pequeños, medianos, y también obviamente los grandes, porque son los que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias. Durante la pandemia nunca se dejó de trabajar, señora presidenta, tuvimos proveyendo de carne de cerdo para toda la población, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la cadena productiva, ¿no? Básicamente es, los productores utilizan maíz, soya, todos los insumos para poder elaborar una alimentación balanceada, ¿no? Luego los animales pasan a las plantas de faenamiento o camales, como se denomina, ¿no? Luego se transportan a diferentes mercados, pueden ser los mercados, en este caso a nivel mayorista, a las fábricas de embutidos también donde se destina un buen porcentaje de la carne de cerdo que se faena, y al sector oreca, ¿no? El sector oreca, que es el sector de hoteles, restaurantes y catering, vale resaltar que representa casi un 30% de todo el destino de nuestros cerdos, ¿no? Y luego los mayoristas y las fábricas de embutidos ya se derivan a los mercados distritales, los mercados de abastos y los supermercados, ¿no? Entonces, en resumen, son más o menos 625.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y la producción por sí es el sustento de 2 millones y medio de peruanos. Ahora, sí tenemos, en el siguiente, por favor, el impacto que ha ocurrido sobre el COVID sobre el sector porcicultor realmente fue bastante grave, ¿no? Se quebró la cadena de comercialización, no habían, los mataderos cerraron justamente por casos positivos, los ingresos de las familias disminuyeron dramáticamente justamente por el aislamiento obligatorio, y el impacto del consumo fue que se redujo entre un 50 y 60%. Esto generó inmediatamente un descenso del precio, ¿no? Dramático también, imagínense, nosotros estábamos vendiendo el precio del cerdo más o menos en 8 soles al mayorista, y bajó hasta más o menos 3 o 4 soles, señora Presidenta. Entonces, realmente, sobre todo los pequeños productores fueron los que más sufrieron, muchos se retiraron de la crianza, porque ya no tenían ni siquiera para poderle dar el alimento a sus animales, ¿no? Entonces, se redujo la demanda en el sector OREC igual, no funcionaban los hoteles, ni los restaurantes, catering igual. Entonces, todo eso hizo que realmente se cree una crisis en nuestro sector, donde se perdió muchos millones de soles. Siguiente, por favor. Y miles de pequeños productores, como manifesté, tuvieron que dejar la actividad, ¿no? Lamentablemente, también hay que decirlo, este menor precio que recibíamos los productores por nuestro producto, ¿no? Por la carne de cerdo, no se trasladó en ningún momento al público, ¿no? Entonces, se generó, lamentablemente, por parte de los mercados de abastos y los supermercados, precios bastante altos que la gente no tenía dinero para comprar. Nosotros tuvimos que almacenar muchos stocks de carne de cerdo. También apoyamos mucho, mucha labor social. Hicimos donaciones a los comedores populares, a las zonas de extrema pobreza, ¿no? Realmente hemos tenido un compromiso bastante, una responsabilidad social bastante fuerte en todos estos meses del año pasado, a partir del mes de marzo, ¿no? Justamente para poder entregar nuestro producto y que por lo menos lo pudieran aprovechar los más necesitados, ¿no? También las importaciones disminuyeron porque el cerdo empezó a subir en el mercado internacional y la producción nacional cubrió el 100% de toda la demanda de la industria, ¿no? De las embutidoras, ¿no? Quiero explicar un poquito el trabajo también. Siguiente, por favor, que hace la asociación, señora presidenta, porque realmente yo creo que es importante que ustedes, los miembros de la Comisión Agraria, puedan conocer la importancia, en este caso, de los gremios. A veces los gremios somos muy vapuleados, no tenemos recursos, no tenemos cómo trabajar en favor, a veces, de los pequeños productores, pero es justamente porque no tenemos recursos para poder trasladar. Fíjese, yo he estado muchas veces en contacto con productores, por ejemplo, en Colombia, México, los mismos Estados Unidos tienen unos recursos que generan los propios productores. Es como lo denominado autogravamen, o sea, el gobierno o el Estado autoriza a los productores a que se autograven y poder generar recursos para campañas sanitarias, para campañas de publicidad y promoción, para trabajo medioambiental. Y eso es una serie de actividades, pero lamentablemente en nuestro país, señora presidenta, en la Constitución de la República no existe un artículo que diga que se permite la recaudación de fondos para fiscales. Quiero aprovechar realmente este, su elevado despacho que pueda apoyarnos, no solo para nosotros, todos los, creo que todos los gremios requieren de recursos que podemos generar los mismos productores sin pedir ni un sol al Estado, simplemente los propios productores, el gobierno autoriza que nos autogravemos y se generan, como le digo, recursos incluso para apoyar a todos los productores y mejorar la competitividad. Entonces, en este caso, siguiente por favor, nosotros trabajamos sobre cuatro pilares, la representación gremial, que lógicamente como es la naturaleza de todo gremio, representamos a los productores de todo el país, ante las instancias gubernamentales, a los ministerios, trabajamos, como comenté al inicio, con el SENASA, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y básicamente acompañamos los esfuerzos para poder mejorar las buenas prácticas, los pequeños productores, optimizar, crear las cadenas de valor, de comercialización, tanto para el consumo interno como también tenemos interés en poder acceder al mercado de exportación. El SENASA nos está ayudando muchísimo porque inclusive desde los pequeños productores podemos acceder al mercado de exportación cumpliendo lógicamente con todas las normativas sanitarias y no cuidar, ¿no? Y en ese camino estamos, señora Presidenta. Entonces, en este momento, por ejemplo, ya de hace casi 10 años estamos trabajando en un programa nacional de control y erradicación de la peste porcina clásica. ¿Por qué? Es una enfermedad de alto impacto económico y sobre todo que es limitante el comercio internacional. Entonces, queremos declarar ya prontamente con el SENASA zonas libres, ¿no? Por ejemplo, en la zona centro, Lima, Lima Norte, Guaral, Guaura, son zonas de gran producción de granjas que tienen mucho, muy buen manejo y que podrían estar en capacidad de poder exportar. Y eso es lo que nosotros quisiéramos también porque usted sabe que con la exportación se generan divisas, fuentes de trabajo, ¿no? Ingresos, mejores ingresos a los productores, un círculo virtuoso, ¿no? Y en este momento también tenemos un riesgo que es el de la peste porcina africana. Es una enfermedad mortal para los cerdos, no es dañina a los humanos, pero ya ingresó a República Dominicana. Estamos alerta a todo el continente, los países, para poder evitar el ingreso, ¿no? De esta enfermedad porque lamentablemente la gente en sus equipajes trae carne, trae embutidos y pueden estar contaminados. Entonces, imagínese, sería una catástrofe para nuestra porcicultura, ¿no? Entonces, estamos en este caso con CENASA trabajando para poder evitar el ingreso, ¿no? Trabajando con el aeropuerto, con el Ministerio de Transportes en Fronteras, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del... Por recomendación, se precisa de que le quedan cinco minutos, por favor. Sí, sí, gracias, voy a correr. Sí, en el caso del mercado externo, como le dije, queremos generar justamente fuente de trabajo a través de la capacitación y que los productores tengan acceso a la exportación. También trabajamos... Siguiente, por favor. Trabajamos un departamento técnico-sanitario, donde damos el apoyo a todas las empresas, ¿no? De todas las regiones, con asesoramiento técnico-sanitario y permanente apoyo, como les comenté, del CENASA. Siguiente, por favor. En lo que es actualización técnico-científica, también la asociación permanentemente brinda capacitación, actualización técnica, ¿no? Para todo lo que es mejorar la competitividad de los pequeños productores, básicamente, ¿no? Siguiente, en lo que es promoción y comunicación, también tenemos ya desde hace varios, algunos años, el año 2017, tenemos una campaña que es Come Cerno, Come Sano, justamente para impulsar el consumo de la carne. Señora Presidente, la carne es la que más se consume en el mundo, sin embargo, en el Perú todavía podemos seguir incrementando los niveles de consumo y todo esto va a generar, como lo dije hace un momento, un círculo virtuoso porque la gente va a consumir más cerdo, los productores van a consumir más maíz, más soya, más productos para poder producir carne y asegurar, garantizar la seguridad alimentaria del país, ¿no? Entonces, en este caso nosotros seguimos promoviendo el consumo a través del consumo diario, ¿no? Y en el siguiente, por favor, para lo que es la reactivación, nosotros, muy rápidamente quiero manifestar que nosotros necesitamos que los pequeños productores, sobre todo, cuenten, pequeños y medianos, cuenten con una adecuada transferencia de tecnología, ¿no? Tenemos que mejorar la rentabilidad del pequeño productor, haciendo uso de genética moderna, por ejemplo, semen, que se puede tranquilamente mejorar altísimamente los índices de productividad de las granjas, con buenas prácticas, bioseguridad, bienestar animal, ¿no? Y en la parte de la cadena productiva, evitar la intermediación, porque ya hemos visto que la intermediación básicamente lo que hace es elevar los costos y, al final, el consumidor paga por un producto muy alto y prefiere comprar otra cosa. Entonces, lamentablemente, se ha visto en la pandemia, ¿no?, que nunca bajaron los precios en los mercados, a pesar que el productor estaba recibiendo la cuarta parte del costo de su producto, ¿no? Entonces, estamos tratando de acercarnos con los mercados itinerantes, también con los mismos distritos, llevar el cerdo de, como se dice, de la granja a la mesa, ¿no?, vender directamente al público con precios bastante accesibles y yo creo que es una manera también de poder difundir el consumo y propiciar una mejor alimentación por parte del consumidor y del pueblo, ¿no? Entonces, pues, tenemos que mejorar las instalaciones, lograr la exportación, queremos también realmente que nos puedan apoyar, en este caso, desde el Estado, inclusive también a través de la Comisión Agraria, ¿no?, para poder acercarnos, en este caso, tenemos muchos TLCs ya suscritos y vigentes donde podríamos exportar nuestra carne de cerdo, señora presidenta, ¿no? Y, lógicamente, quisiéramos también ver la posibilidad que se pueda dotar al Senaz, al Minagri, de mayores recursos porque hay muchísimas actividades por ejecutar, pero realmente siempre están faltos de recursos, ¿no? Y en lo que es la exportación, por ejemplo, de carne de cerdo a China, tuvimos ya la visita, inclusive, de los directivos de la aduana china, ya en el año 2019, lamentablemente se ha quedado en stand-by, pero tenemos toda la posibilidad de poder exportar en este momento y esto va a generar mejores ingresos para nuestros productos. Siguiente, por favor. Productores del país, mejorando los índices de productividad, propiciando la asociación, mejorando los pesos de los animales, que queremos seguir trabajando con Senaz, y esta campaña de promoción que ha permitido incrementar el consumo en el año 2011, entonces logramos que se nos declare también el Día Nacional del Chicharrón, señora Presidenta, esto ha sido realmente bastante favorable para nuestro sector, ha generado una mejor percepción por parte del consumidor, la gente ya está consumiendo, lo que queremos es que la gente consuma en el día a día la carne de cerdo como si fuera cualquier otra carne, porque realmente es un alimento muy valioso, ¿no? Mejora el sistema inmunológico, y quisiéramos también que en este caso trabajar con las cancillerías para poder buscar mercados y poder acceder al mercado de exportación, ¿no? Y finalmente, continuar el trabajo siempre de la mano con el Senaza, es una entidad realmente que para nosotros ha sido de gran apoyo, gran ayuda, y poder declarar ya zonas libres para poder lograr el mercado de exportación, ¿no? Y finalmente, solamente quiero mostrarles la siguiente, por favor, ¿no? Tenemos un crecimiento del consumo sostenido desde el año 2011, donde se declaró el Día Nacional del Chicharrón, fíjense, en este momento estamos ya prácticamente en 9 kilos per cápita año, en Arequipa, por ejemplo, tenemos una región que es la segunda productora del país y están consumiendo cerca de 20 kilos per cápita al año, ¿no? En el norte también sobre 10 kilos, y queremos llegar al año 2030, Dios mediante, con 18 kilos, yo creo que esto va a generar también una mejor competitividad de nuestros productores, mejores ingresos, una mejor calidad de vida, el cerdo es un animal muy prolífico, es una excelente alternativa, por ejemplo, de repoblamiento ganadero a nivel nacional, y un vacuno, por ejemplo, señora Presidenta, finalmente solamente como un ejemplo, produce 500 o 400 kilos en un año. Una marrana adecuadamente tecnificada, criada, puede producir hasta 3.500 kilos de carne de cerdo al año. Entonces yo creo que también es una excelente alternativa para poder propiciar que los pequeños productores mejoren su competitividad, con buenas prácticas, transferencia de tecnología, y sobre todo el apoyo del Estado, que realmente es bastante importante, ¿no? Y por nuestro lado, como asociación, vamos a seguir trabajando para poder mejorar estos niveles, ¿no? Uniformizar toda la industria, porque ese es nuestro propósito, y poder generar divisas para nuestro país y una mejor alimentación para la población. Muchísimas gracias. Agradecemos su exposición, señora María Trelles. ¿Alguien que quiera intervenir, algún congresista, inscribirse mediante el chat? Mientras tanto, agradecerle, señora María Trelles, por la importante exposición que nos ha hecho el día de hoy. Es cierto, en pandemia muchos quebraron, otros disminuyeron sus ventas entre un 50 y 60 por ciento. Lamentablemente hubo una alta reducción en la demanda y el COVID, pues, ha golpeado, ha quebrado muchas personas que se dedican a esta crianza, ¿no? Más de 456 mil familias se dedican a esto, ¿no? Y a veces nos hemos olvidado de este sector, que es tan importante. Y como usted menciona, ¿no?, las buenas prácticas, el trabajo en conjunto, junto a Senasa, a Midagri, a Dijesa. Bueno, solamente brindarle todo el apoyo desde la Comisión Agraria. Estamos interesados, como comisión, y cada uno de los integrantes en el apoyo. Felicitar y realzar su labor de mujer que esté liderando esta importante organización. Y aquí estaremos siempre para apoyarla. Bueno, y como también algo que me importó bastante fue el tema de la calidad genética, ¿no? Porque una marrana hoy en día, una buena marrana produce entre 11 y 12 cerdos, ¿no? Pero cuando uno se va a una localidad, a una provincia, ¿cuánto produce? ¿Ocho, diez? ¿O cuánto es la tasa de mortalidad también que hay? Sí, creo que si el gobierno, el Estado, estaría más pendiente de eso, pues sería mucho mejor, ¿no? Y así, pues, con la calidad genética que se puede crecer, pues esto sería un alto apoyo a todos los porcicultores del Perú. ¿Alguien en el uso de la palabra, algún congresista? Ninguna, ¿no? De no haber preguntas, se le agradece a usted, señora María Trelles, gerente general de la Asociación Peruana de Porcicultores, que tiene el uso de la palabra, de verdad, agradecerle a usted por esta importante ponencia que nos ha dado el día de hoy, y como le repito, la Comisión Agraria, las puertas abiertas y cada uno de los integrantes para poderla apoyar en lo que usted requiera. Muchas gracias. En nombre de los integrantes de la Comisión, agradecemos su importante intervención. Usted puede retirarse de la sesión cuando usted crea pertinente. Gracias, señora María. Muchas gracias. Como segundo tema de agenda, la presentación de la Asociación de Ganaderos Lecheros, Agalep, representada por su presidenta, la señora Nibia Vargas Cabanillas. Bienvenida, señora Nibia Vargas Cabanillas, presidenta de la Asociación de Ganaderos de Lecheros del Perú. Agalep, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señora congresista Vivian Olivos. Ante todo, agradecerle por la invitación y la preocupación hacia nuestro gremio. Y agradecer a todos los congresistas presentes. Bueno, para responder la primera pregunta, es la problemática estructural. Esto viene ya desde el 2008. Ya hay muchos que son de la zona y lo sabemos que desde el 2008 venimos luchando a raíz de que se promulgó el decreto supremo 1035, en el cual todos los aranceles lo llevaron a cero. Desde ahí viene nuestra preocupación, nuestros problemas, nuestros dolores de cabeza. Y cabe señalar que a través de esa ley supuestamente lo hicieron para que los pequeños ganaderos instalen sus plantas, sus plantas lecheras, pero lo único que se ha hecho con esta ley es direccionar a las grandes industrias para que ellas ahora tengan una posición de dominio, porque el Estado estuvo ausente y nunca ha habido, por decir, un apoyo por parte del gobierno, ¿no?, para incrementar la competitividad, como dice este decreto supremo. Muy por el contrario. Desde ahí han tomado posición de dominio las grandes industrias a tal punto que ellos son los que fijan el precio de mercado, tanto del consumidor como del productor. Entonces, lo que yo le quiero decir es que la economía libre de mercado en nuestro país, que mucha gente lo vocifera, como se da en el pollo, como se da en el pescado, suben los insumos y el pollo sube y la ama de casa compra el pollo, subió el pescado porque subió el petróleo y la ama de casa lo sube y efectivamente la oferta y la demanda se da. Pero en el tema de la ganadería lechera, no. Sucede todo lo contrario, señora congresista, todo lo contrario. Y bueno, ya mi gerente le va a dar más detallado, ¿no? Porque ahorita la ganadería lechera está muriendo. Eso es lo que está pasando ahorita. Está muriendo semanalmente los pequeños ganaderos venden sus vacas para pagar sus insumos y hemos conversado con la industria desde el año pasado que tenemos este problema y ellos dijeron abiertamente que no iban a subir su precio. Porque si usted ve las propagandas muy bonitas donde nos llaman sus socios, ¿no? Que cualquiera dice caramba, qué buenos son, pero eso no sucede. Porque si bien es cierto ellos en la pandemia mantienen el precio, pues ese costo tan alto que ha venido en la segunda pregunta, la pandemia cómo nos ha golpeado, ese costo lo han trasladado al ganadero. Entonces nos siguen pagando entre un sol, un sol es el precio básico y ahí viene calidad de leche, un sol 0.10, un sol 0.15 y no alcanza porque los insumos, ¿saben? La segunda pregunta es soya, maíz esto y afrecho se han disparado por un 60 y 70 por ciento. La chala antiguamente lo comprábamos a 110 la tonelada, ahora está a 210 la tonelada. Entonces el precio es el mismo y ellos todavía dicen en sus propagandas que somos somos sus socios, no sé de qué forma somos sus socios cuando están matando la ganadería. Entonces desde aquí yo les pido que en verdad tomen medidas, ¿no? Un paquete de medidas en la cual declaren a la ganadería en emergencia porque de lo contrario no vamos a dar la seguridad alimentaria, o sea, la soberanía alimentaria se va a perder definitivamente, nosotros somos un pueblo ganadero, somos 450 mil familias ganaderas de las cuales generamos más de un millón de trabajo porque esto trae toda una cadena láctea, trae los proveedores, trae los, ¿cómo se llaman? la comercialización o queremos llegar con otros países que todo importan. De repente estamos buscando esto porque esto viene desde el año pasado, esto no es de ahorita, desde agosto del año pasado estamos hablando con el gobierno, pero no se hace nada hasta la fecha, eso es lo que está pasando. Me gustaría darle pase a mi gerente para que le explique más detalladamente y luego vengo a darle las conclusiones del caso y qué es lo que necesitamos para ayudar efectivamente a la ganadería. Adelante al gerente por favor, me lo hizo la palabra. Muchas gracias presidenta, gracias Niver, muy buenas tardes a todos ustedes los congresistas, realmente vamos a hacer una presentación sucinta de cuál es la situación del sector en el sentido de que no solamente por la pandemia nosotros venimos siendo afectados, nuestro sector viene siendo afectado ya desde hace mucho tiempo y fundamentalmente desde el año 2008. Acá en esta primera parte queremos indicar primero la importancia social que tiene la ganadería que es que se produce leche en todas las regiones del Perú, mucho más en unas que en otras pero fundamentalmente en todas las regiones del Perú se produce, somos más de 450 mil unidades agropecuarias. y la importancia económica deviene en que el valor que genera en cada una de las regiones la producción de leche, somos el tercer producto en importancia en el sector pecuario y somos el cuarto en importancia en el a nivel de la agricultura en el sector agropecuario en general. Nosotros decimos con la siguiente diapositiva decimos que venimos con un problema desde hace mucho tiempo el Perú tenía algunos mecanismos para promocionar la ganadería lechera que eran los aranceles que lo tienen todos los países del mundo tanto la leche como otros productos sensibles en el Perú tenía un arancel de 20% ad valorem más un 5% de sobretasa tenía la franja de precios el sistema de franja de precios que se normalizó en el año 2001 y adicionalmente teníamos una disposición especial del decreto legislativo 653 del año 91 en el sentido de que prohibía la recombinación y reconstitución de leche en polvo ese problema ya se venía desde años antes entonces con esta medida se corrige ¿por qué? porque la leche en polvo es un producto de excedentes a nivel mundial es decir lo que les sobra a otros países lo convierten en polvo y nos lo envían a nosotros a países que realmente aceptan esto como un producto estrella como es el nuestro país y las industrias lo que hacen es como dice su nombre recombinarlo con leche o con agua y lo venden como una leche fresca ¿no? entonces estas medidas de promoción en la ganadería ayudaron un montón muchísimo pero en el año 2008 casualmente todas esas medidas se desbarataron todas absolutamente todas salvo la franja de precios que luego contiene unas modificaciones que la hacen prácticamente inaplicable ¿no? el sistema de franja de precios entonces ¿qué trajo como consecuencia? la siguiente diapositiva por favor este como consecuencia nosotros podemos ver que la ganadería lechera hasta hasta el año 2008 tenía un nivel de crecimiento en la siguiente diapositiva esta por favor para que puedan apreciar los congresistas el promedio de crecimiento entre el año 2000 y 2008 fue de casi 7% la velocidad de crecimiento de producción de leche entonces se notaba que estos mecanismos impulsaban la producción de leche pero al momento que se derogan los aranceles la prohibición de recomendar leche y el sistema de franja de precios cae se desacelera la velocidad de crecimiento y pasa del 6.9 a una tasa de crecimiento promedio de 2.4 es decir cae casi tres veces se desacelera luego ¿qué pasa como pero eso ¿qué tiene que ver con la industria? entonces porque analizamos toda la cadena ¿no? la producción se desacelera ¿y qué pasa con el acopio industrial? en la siguiente diapositiva lo que pueden ver es que la tasa de crecimiento de acopio de leche de las plantas era de más o menos 9.1% en el periodo de análisis del 2002 al 2008 pero cuando se eliminan estas medidas de promoción cae a una velocidad de 1.2 es decir pasa de una tasa de crecimiento de 9.8 de 9.1 a 1.2% es decir desincentivó estas medidas desincentivaron a la industria a copiar más leche y que es lo que originó a una mayor importación de insumos como lo tenemos en el cuadro de la derecha ¿no? antes el crecimiento de la importación de insumos tenía una tasa de 3.4 y pasa a una tasa de crecimiento de 8.6% más que se duplicó la velocidad de importaciones de insumos en polvo y como les dije son productos de excedentes y estos productos de excedentes que le sobran a otros países venía a nuestro país y ha afectado enormemente la ganadería lechera por eso es que decimos que no solamente es por el COVID que venimos mal sino también por estas nefastas medidas que se tomaron respecto a la eliminación de estos incentivos a la producción y para centrarnos ya básicamente en lo que ha pasado el último año y parte del presente año en la siguiente diapositiva podemos apreciar que es el incremento de los granos ¿no? por efectos de shocks de demanda fundamentalmente de China este ha originado el incremento sumamente grave del precio de los tres principales productos para la alimentación del ganado que son el maíz que ha incrementado de agosto del año pasado a agosto de este año 95% el trigo 48% y la torta de soya 51% entonces cuando a uno le incrementan el costo de los factores de producción definitivamente uno tiene que trasladar al comprador lo que te cuesta este incremento pero sin embargo dadas las condiciones de mercado un mercado altamente concentrado con una empresa con más del 80% de participación en el mercado entonces es imposible que haya una negociación o una fijación libre y un equilibrio entre ofertantes y demandantes porque tenemos muchos ofertantes y la mano sobra para los demandantes ¿no? entonces eso hace de que el productor sea un tomador de precios él no puede decir ahora mis costos han subido y tal es mi precio y esto se puede ver en la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva cuando hablamos de precios el a ver si me ayuda con la siguiente diapositiva vemos que el producto que más se consume en el Perú que es la leche evaporada tiene una tendencia alcista y tenemos un un periodo de análisis del año 2001 hasta el 2020 con precios promedio de fuentes de medicina de agricultura por ejemplo la diferencia entre lo que se vendía una leche evaporada un litro de leche evaporada ya diluida versus el precio que le pagan al productor la diferencia era de un sol 43 ya en el año 2008 la diferencia era un sol 95 sin embargo en el año 2020 ya la diferencia es de 2 soles 84 vemos que la línea inferior que es el precio que se paga al productor es casi horizontal su pendiente es muy 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 baja y se denota ahí evidentemente que no responde al comportamiento del mercado si bien es cierto la industria ha tenido un comportamiento de precios hacia el alza la materia prima no lo ha tenido así a pesar del incremento de los costos de producción no entonces de ahí si nosotros nos vamos a la siguiente diapositiva el precio promedio al productor en el país es un sol 20 un sol un sol 30 y sin embargo vemos cómo ha pasado a pagar la industria hasta casi 2 soles por la leche entera en polvo no un poco más de 2 soles 3 y es más sigue prefiriendo importar que adquirir más leche local no entonces y adicionalmente a esto se suman los problemas del fenómeno del niño que se cortan las carreteras y no permiten el paso de las cisternas para transportar leche o para transportar alimento igual pasa cuando hay huelgas entonces en ese sentido nuestro sector viene siendo perjudicado seriamente por este tipo de acciones que hay primero por la normatividad luego por las concentraciones de mercado y luego por los efectos de las distorsiones del mercado externo y para tal efecto desde el año este antes del año 2015 se estuvo trabajando con el congreso con la finalidad de de hacer propuestas que ya la va a comentar la presidenta de la ley que permita mejorar las condiciones de mercado entonces para cerrar el tema queremos indicar que las medidas que existían antes ayudaban a promocionar la producción de leche sin embargo cuando se han desmantelado todas ellas tanto los aranceles el decreto legislativo 653 y el sistema de franja de precios han hecho de que se incentive la importación de leche en polvo que y por ello importamos nosotros los subsidios que aplican los países exportadores este se han incentivado las concentraciones porque como decía la presidenta de la ley el decreto legislativo 1035 si nosotros vemos cuál era su finalidad era generar un mercado competitivo y un mercado competitivo quiere decir que se suponía que con estas normas iban a incrementar la cantidad de industrias que adquieren leche a los productores sin embargo ha sucedido todo lo contrario las concentraciones de mercado son cada vez mayores afectando no solamente a los productores sino a 32 millones de consumidores que por la falta de competencia las industrias maximizan sus utilidades y entregan un producto de muy alto costo o de muy alto valor versus la calidad que tienen a los consumidores y nosotros somos los 33 millones de afectados muchas gracias presidenta de la comisión agraria le doy paso a la presidenta Gález gracias señora presidenta señora presidenta bueno nuevamente retomando el tema ya han visto la presentación del problema que tenemos no sé si podemos soportar un año más un año más creo que no podríamos soportar porque hay muchos ganaderos que están vendiendo sus vacas yo sí pongo énfasis en esto que por favor se tome las medidas correctivas a corto plazo y una de esas medidas señora presidenta está en sus manos está en la mesa de la comisión agraria porque nosotros presentamos un proyecto de ley lo cual fue aprobado en el congreso con mucha mayoría y luego se archivó llegó el ejecutivo el señor PPK lo rechazó y en la comisión agraria se quedó y lo encarpetaron me gustaría si es que hay voluntad política en ustedes en que ustedes realmente nos quieran ayudar que por favor se vea ese proyecto de ley ¿por qué? porque nuestra competencia realmente para nosotros es la leche en polvo mientras tenga la industria la leche en polvo como producir su leche supuestamente nunca va a poner interés en comprarnos a nosotros los productores esa es la verdad prefiere pagar un sol 90 a una leche en polvo y recombinarla que no es leche antes de aumentarnos el precio pero qué bonito saca sus propagandas ¿no? de que somos socios ¿no? entonces en sus manos está este tema la ley está no podemos ahorita esas 450 mil familias perder su trabajo por favor señora presidenta lo segundo que le queremos pedir es que también elaboren un proyecto de ley de la regulación del mercado lácteo que no lo tiene que no lo tiene y esto evitaría que sigan existiendo los monopsonios o los monopolios o oligopolios ese proyecto de ley sé que va a demorar porque se toma su tiempo nosotros venimos luchando años y lo tercero es que declaren en emergencia la ganadería lechera es urgente es apremiante se lo piden representación de todos los ganaderos que nos vemos perjudicados yo creo que eso está en sus manos señora presidenta nosotros creamos fuente de trabajo trabajamos los 365 días y no es justo que estemos pasando por esta situación nosotros en pandemia no hemos parado un solo día llevamos un año perdiendo a pérdida sin embargo la industria hace sus propagandas que ellos mantienen el precio claro porque todos nos están arrinconando a nosotros a los productores así cualquiera hace plata cualquiera respeta los precios de la pandemia eso es todo señora presidenta muchas gracias muchas gracias señora Nidia si lo sé el tema del gremio lechero he visto lamentablemente las grandes luchas que ustedes han hecho y que tenían que hacer los ganaderos lanzar la leche a la pista al río y lo he visto y he visto quebrar infinidad de ganaderos que hoy en día ya no ya no se dedican a eso porque cada día les sale mucho más caro comprar la chala comprar la chala y seguir vendiendo al mismo precio cuando hoy en día es injusto que una botella de agua que no llega ni al litro cueste dos soles y el litro de leche cueste un sol si lamentablemente eso es lo que estamos viviendo yo propongo que para este tipo de lo que usted nos está pidiendo que se conforme un grupo de trabajo un grupo de trabajo directamente para ver estos temas con ustedes los ganaderos es imposible de que pongan el tarro de leche la vaquita cuando no es leche así es y que lamentablemente antes pues se ha negociado con esto se negoció se hizo una campaña destructiva a las personas que estaban luchando por esto por este gremio por ustedes y bueno creo que son nuevos tiempos no hay que perder la fe esta comisión quien les habla yo quiero apoyarlos sé que los de la comisión también hay muchos conocedores del tema y que hay que proponer en la siguiente en la siguiente sesión poner convocar a una mesa de trabajo importante que es vital para ustedes y como ustedes dicen se declaran en emergencia claro que sí ustedes están pasando por una grave situación no solamente por el COVID sino por el olvido del gobierno por los grandes monopolios porque hay que decirlo con nombre propio como son Gloria cuando tú protestas no pasa a recoger tu leche sí o no señora Nidia no pasa a recoger así es si usted mañana hace una protesta mañana Gloria no pasa a recoger tu leche y qué va a pasar con esas vacas qué tiene que hacer con esa leche se pierde porque ellos no tienen la refrigeración no tienen los locales o o como se llame eso para poder refrigerar y la leche se pierde se va al río y qué tienen que hacerla porque es difícil extraer la leche de las vacas y regalarlas a la gente la gente dice no sácale la leche y regalala a los pobres no no es así no es así yo sé que esto ya no da para más y comprendo su situación su indignación y es por eso que se le invitó el día de hoy para que usted exponga esto me comprometo a hacer una mesa de trabajo con la comisión agraria y seguir pendiente de usted del tema de los ganaderos porque son 450 mil familias familias no que dependemos no y también están los consumidores que somos más de 30 millones que estamos consumiendo leche que no es leche no nos engañemos muchísimas gracias señora presidenta entonces estoy a la espera de las próximas reuniones en las mesas de diálogo para ver esta problemática que nos agobia muchísimas gracias señora Nidia ¿algún congresista quisiera participar? Sí colega ¿podría en el chat por favor inscribirse y en este momento es en el uso de la palabra de la congresista Chacón Muchas gracias señorita presidenta bueno buenas tardes a la señora Nidia bueno quisiera como acotar más que todo un punto sobre el tema de los cobertizos sabemos que anteriormente en algún gobierno se hicieron los trabajos de los cobertizos para poder cubrir a los a la ganadería al ganado entonces bueno soy de la opinión que también estos programas deberían de continuar continuar más que todo para proteger de las heladas y que el ganado esté y no ocurra esa mortalidad que a veces por el tema del friaje al menos en las zonas altas en las zonas altas que hace mucho frío entonces puedan proteger es un tema nomás de acotar porque estoy muy de acuerdo como dice la señorita presidenta de la comisión que es muy interesante que también ustedes como productores trabajadores en este tema de la de la de la leche que es muy importante más que todo también para la nutrición de los niños hasta la gente adulta es importante como alimento y que tenemos que enfocarnos y bueno trabajar para que para que ustedes no sean desatendidos porque con toda esta exposición la tenemos claro y al menos por parte de nosotros como miembros de comisión toda la nuestra predisposición para poder trabajar y poder apoyarles desde el congreso poder trabajar a favor de su sector eso muchísimas gracias gracias congresista Chacón en las intervenciones la congresista Mary Infantes y luego el congresista Díaz adelante congresista Infantes buenas tardes señorita directora Vivian quería hacer dos puntos nomás en referencia quiero que la señora Nidia Vargas lleve el compromiso por favor señora congresista se salió su audio y salió de la plataforma estoy incorporando me estoy incorporando estaba diciendo que nosotros debemos aplicar medidas obligatorias que ayuden a establecer un mercado competitivo en el sector lácteo Indecopy debe hacer su trabajo de corregir mercados mercados distorsionados por la presencia no solo de dominio de algunos sectores sino claramente abusivo hay un punto que nosotros a través de esta comisión debemos de desterrar el consumo de leches en polvos y leches enlatadas en los vasos de leche porque nosotros no estamos llevando ningún valor nutritivo a nuestros niños el gobierno está descentralizando demasiado dinero en vasos de leche que a la larga no tiene ningún beneficio porque no utilizar una leche fresca de la misma zona ganadera de cada lugar que se va a repartir eso nosotros debemos de incrementarle hay yogur la producción de calidad de quesos para que ellos compartan con su pan y su quinoa con leche o sea nosotros debemos de mejorar e incentivar esa calidad nutritiva ya que la gloria yo lo dije también en pleno de congreso que la gloria no era un valor nutritivo ya que tiene componentes químicos altamente nocivos para la salud y está demostrado que tiene la carragenina que si nosotros lo vamos viendo desde un punto de vista médico es altamente cancerígeno entonces ¿por qué dar prioridad en estos programas a cosas que no merecen ser consumidos mejor apoyémonos a las zonas ganaderas con sus lácteos con sus quesos tienen bastantes componen mantequillas tenemos marjar blanco hay varias cosas que podemos nosotros mejorar esa industria apoyándole a los señores ganaderos esa es mi opinión gracias un permiso señora director presidenta y me doy un permiso también señora niña muchas gracias congresista infantes a continuación congresista días adelante hola presidenta me escucha sí adelante congresista secretario de nuestra comisión presidenta por su intermedio saludar de manera especial a la presidenta de agalep saludar también a todos los colegas parlamentarios de esta comisión tan importante comisión agraria en principio es para compartir su preocupación en este sector muy importante y el segundo es para indicarle yo creo que a todos de la comisión a través de usted señora presidenta este tiene que ser un sector que debemos ponerle el esfuerzo necesario para devolverle a este sector que ha trabajado en la pandemia de la manera más que te digo más efectiva en el sector pecuario porque muchas veces yo que vengo de la región de pasco en la zona sierra hasta la leche se ha tirado al río no se ha podido vender en la pandemia no había mercado y yo creo que el tema de gloria es un tema bastante recurrente no viene de ahora sino de muchos años pero si quisiera precisar la presidenta de la galet cuál es el proyecto de ley que venían trabajando de modo tal que podemos desarchivarlo y podemos empezar a trabajarlo me gustaría que pueda hacer esa precisión y obviamente del grupo de trabajo que se va a conformar yo creo que hay el compromiso de todo la comisión para empezar a impulsarlo y el contacto y la relación de manera directa con la señora vivia vargas que sea presidenta de la galet esto la palabra el proyecto de ley es el proyecto de ley 1250 que se archivó ahí donde nosotros pedimos que la leche evaporada sea con leche fresca leche fluida sin esto sin mezclas eso es lo que nosotros pedimos pero fue archivada si hay algunas correcciones que hay que hacer en ese proyecto eso sería lo más rápido y más viable para nosotros muchísimas gracias señora Nidia se ha visto claramente el apoyo y el interés de la comisión agraria y cada uno de los integrantes muchas gracias señora Nidia Vargas en nombre de los integrantes de la comisión agradecemos su valiosa intervención usted puede retirarse de la sesión cuando usted lo estime pertinente como tercera gracias señora congresista estamos en comunicación para el trabajo gracias como tercer tema de agenda la presentación de la asociación de avicultura APA representada por su gerente general el señor Mario Berrocal Pérez señor secretario técnico permite el ingreso a la plataforma del señor Berrocal el señor Berrocal se encuentra en sala si gusta que le proyecte y tiene veintiocho láminas le agradeceríamos que se ajuste al tiempo programado qué tal así será muy buenas tardes reciban un cordial saludo del consejo directivo de la asociación para la avicultura APA en especial de nuestro presidente señor Julio Fab de Arnillas que nos puede acompañar porque está fuera de país y justo viajando en este momento en una presentación que la haré en el tiempo estipulado voy a ver si la puedo compartir yo le pongo la presentación señor Mario perfecto quedo atento a la proyección correcto atendiendo a las tres preguntas que nos pidieron responder en esta reunión a la cual agradecemos como decía Ana María en la primera presentación es muy importante para nosotros estas reuniones con nuestras autoridades y queríamos comenzar contando qué cosa es la agricultura avanzamos por favor somos una cadena de valor si pasamos a la siguiente lámina conformada por los proveedores del sector una perdón se pasó la tres por favor una cadena de valor conformada por proveedores por nosotros los productores por los mayoristas que se encargan de llevar nuestros productos a los mercados los transportistas las plantas de beneficio todo el beneficio artesanal gran parte de la producción se beneficia en pequeños camales artesanal a lo largo de las ciudades más importantes del país el mercado tradicional que también es una boca de salida muy importante se estima que son 25.000 puestos de venta de carne a nivel nacional cada uno con tres o cuatro personas están los supermercados y también están las orecas los hoteles restaurantes y caterings avanzamos esta cadena de valor se estima que tenemos más o menos medio millón de personas trabajando en esta cadena de valor en forma directa e indirecta con lo cual casi dos millones de peruanos dependen de la agricultura adelante dato del sector es un sector que hace más o menos 20 años viene creciendo a un ritmo de 6% anual somos en este momento el 26% de todo el pb agropecuario o sea de toda la producción agropecuaria del país con los productos de agroexportación con los productos de panllevar tan requeridos por nosotros solo agricultura es el 26% de todo el pb agropecuario y solo casi el 2% del pb nacional adelante avanzamos por favor otros datos más en adición a estos datos que ya son importantes el principal rol de la agricultura está en el tema de la seguridad alimentaria se producen 1.7 millones de toneladas anuales de carne de pollo lo que equivale que tenemos un consumo per cápita de 51 kilos por persona este consumo casi triplica a la segunda fuente proteica en el caso de huevo son 500 mil toneladas de huevo que se producen anualmente estamos con un consumo per cápita de 240 huevos hay todavía una tarea que seguir trabajando lo ideal que sea un huevo por día por persona tenemos una cifra superior a los 300 estamos trabajando en eso pero a pesar de esto la suma de la proteína que da el huevo y el pollo es casi el 70% de la ingesta de proteína de nuestra gente adelante también nos pareció muy importante contarles cómo es el producto de la agricultura para que un pollo esté hoy día en la mesa de alguien es un pollo que ha estado en una granja criándose por lo menos con 42 días correcto ha estado 21 días en la incubadora ese huevo ese huevo viene de un animal reproductor un padre reproductor que requiere 161 días para que pueda poner el primer huevo y viene también de unos abuelos que se importan que también tienen 140 días para que estén en edad reproductiva o sea que para que un pollo esté en la mesa hay un proceso que tiene más o menos casi un año de término con etapas los 42 días de crecimiento los 21 días de incubación y las etapas necesarias para que el animal esté reproductivo es así que tenemos 61 mil animales reproductores abuelos tenemos casi 3 millones de animales reproductores padres todos los días entran a las incubadoras del Perú 2.5 millones de huevos fértiles lo cual hace un stock permanente en las incubadoras de 52 millones de huevos todos los días de estas incubadoras salen 2.2 millones de aves hacia las granjas para ser criadas lo que hace que tengamos un stock de animales en crianza de 90 millones aproximadamente y las granjas están a lo largo de toda la costa del Perú y también en la selva es una actividad económica que desarrolla básicamente en las regiones adelante estos pollos así producidos se venden por un canal que en un 80% son beneficiados en pequeñas plantas artesanales que es un efecto capilar social que tenemos nosotros y un 20% en plantas propias y estos productos así beneficiados en un 8% van a los supermercados un 22% van a las orecas directamente hoteles restaurantes y tenemos nuevamente otro brazo social muy importante vinculado con toda la parte de menús y restaurantes a nivel nacional y un 70% van al mercado tradicional nuevamente les comento de esta fuerza de 25 mil puestos de venta a nivel nacional que hace que todos los días 2.1 millones de pollos que son los pollos que diariamente se benefician se han beneficiado en una ventana ahora ya muy pequeña el pollo sale de granja 2, 3 de la mañana y está en la góndola ya sea del supermercado o del mercado listo para su consumo entre las 7, 8, 9 y 10 de la mañana el público nuestro es un público muy exigente hay una preferencia muy marcada por un producto fresco un producto del día y también vendemos 21 millones de huevos diarios adelante y si vemos esto en términos económicos en valor si uno ve lo que recibe el productor avícola por ejemplo en un año como el 2019 son 8.109 millones de soles lo que recibió la producción en precio en granja pero si esta producción le ponemos el precio mayorista que publica todos los días el ministerio vemos que estos son 8.400 millones y si ese valor de pollo vivo lo convertimos a pollo beneficiado y vemos cuánto se vende en los mercados hablamos de casi 14.800 millones nos dan cuenta la distribución del valor está equitativa en toda la cadena de producción adelante seguimos con datos económicos relevantes adelante les hablamos del consumo per cápita de 50 kilos que fue en el 2020 pero más allá de la gran importancia del consumo per cápita a la derecha pueden ver ustedes el cuadro donde podemos ver por cada sol que un poblador invierte en comer un kilo de pollo recibe 29 gramos de proteína 21 gramos de proteína en el caso del huevo que son cantidades muy superiores a otras carnes no porque tengan menos proteínas sino por el precio a menor costo tienes un mayor rendimiento de proteínas es un tema importante resaltar adelante acá mostramos un poco el crecimiento de este consumo per cápita que ha venido creciendo a lo largo del tiempo alcanzando niveles de 50 kilos y una cosa de resaltar en esta gráfica es la importancia del consumo fuera de casa que ha venido creciendo mucho y que también fue parte del problema que tuvimos con la pandemia porque una parte importante del consumo lo hacemos a través de restaurantes caterings y hoteles adelante otro punto importante a resaltar es que si uno analiza este consumo per cápita por quintiles poblacionales vemos que los quintiles poblacionales más pobres del Perú son los que han aumentado más su consumo per cápita en los últimos 10 años vemos en el caso de Carmen como ha pasado de 6.5 a 13 casi ha duplicado su consumo de proteínas igual como en el caso del huevo y como todos sabemos un país va a ser desarrollado en función que si uno esté bien alimentada y dentro de una dieta balanceada la proteína es un factor clave y ahí tenemos un gran trabajo que venimos haciendo en el gremio adelante y cabe mencionar también como se dijo antes la importancia del consumo de la carne de pollo nos sitúa como el principal consumidor de carne de pollo a nivel latinoamericano y cuarto en el mundo en la gráfica a la derecha ustedes pueden ver un cuadro donde se vincula perdón se han adelantado un gráfico donde se vincula este el nivel de ingreso con el consumo per capita y vemos que Perú a pesar de tener un nivel de ingreso muy por debajo de los ingresos de países como Estados Unidos Australia Nueva Zelandia estamos en esos niveles de consumo como bien decía Ana María al comienzo en el mundo la carne más consumida es la de cerdo pero una tendencia mundial es la que sea el pollo se estima que ya el pollo debe superar al cerdo en un año o dos porque es una carne versátil accesible menos contaminante con menor uso de recursos o sea que Perú está adelantado en una carne que es la carne del futuro adelante dicho esta caracterización del sector queríamos contaros un poco como nos pedían el tema del impacto de la pandemia y ahí más o menos es obvio con lo que les he contado que la pandemia nos golpeó muy fuerte se dan cuenta que la producción avícora ya está jugada el pollo que sale mañana ya está creciendo 41 días atrás y los próximos 42 días ya el pollo está creciendo no tengo ninguna capacidad de cambiar eso el pollo va a salir el día que le toca los 42 días con lo cual cuando vino la pandemia se cerraron todas las oricas todos los restaurantes la gente comenzó a consumir menos hubo una gran cantidad de pollo que no se podía vender que nos complicó seriamente tanto por el tema económico como también en el toma de planteamiento de la producción como saben ustedes sale un plantel otro plantel a la granja ese animal que se queda un día o dos días más en granja consume más alimento y rompe todo el tema de abastecimiento fueron momentos muy difíciles en el sector pero todo tema por todo lado negativo otro lado positivo esto nos permitió hacer importantes donaciones de productos como pasaron a los porcicultores además que se tuvo precios de mercado nunca antes visto eso permitió beneficiar a mucha gente muy necesitada a pesar del impacto que tuvo en el sector aquí hicimos un cálculo del impacto que tuvo el sector en los primeros 83 días de la pandemia vemos como la venta cayó en un 25% el precio cayó en un 40% lo que significó tener casi la mitad de los ingresos usuales al sector lo cual fue muy duro y los paquetes de reactivación del gobierno no eran suficientes para poder cubrir estos volúmenes lo cual es el sector que quedó muy endeudado y muy golpeado y a esta situación de la cual todavía venimos saliendo si avanzamos la lámina se ha sumado lo que ya se han señalado los otros gremios el alza importante los insumos que ha venido a nivel internacional el maíz la torta de soya finalmente el pollo es proteína vegetal convertida en proteína animal es básicamente maíz y soya y el incremento de estos precios han sido muy significativos al igual que el tipo de cambio todo lo cual ha golpeado mucho al sector venimos muy golpeados por estos efectos que han venido uno tras otro el 2019 fue un año de mucha producción de precios bajos el 2020 fue un año de precios bajos por pandemia y ahora ha comenzado a subir en forma muy importante los insumos lo cual nos viene complicando obviamente al sector adelante y ese precio como ven en la gráfica no se ha trasladado del todo estos incrementos en los insumos han sido de importancia grande 70, 80, 40% y el precio del pollo si uno lo mira ha subido más o menos 10% en los últimos meses y uno ve el precio del pollo es como un electrocardiograma después de cada subida importante hay una bajada lo único malo es que estamos en el noticiero cuando sube pero no cuando baja el precio se mueve el pollo en una franja estable hace más de 10 años al público entre 6 y 9, 50 con época que sube el precio y después baja por temas de competencia y formación de precios adelante y contando esta historia más allá de la coyuntura media complicada que tenemos nos pareció importante ir al enfoque queríamos darle en forma positiva a qué más deberíamos hacer para seguir liderando las preferencias de la gente cumpliendo con nuestro rol en el tema de alimentación contábamos un poco que esta historia no comenzó como hasta ahora uno mira cifras anteriores en el año 50 por ejemplo el consumo per cápita de ave era 1.7 y de vacuna era 8.1 el precio del pollo era triplicado el precio del vacuno así comenzamos esta historia avanzamos una más por favor y en base a innovación y a desarrollo tecnológico hemos podido cambiar esta historia ¿no es cierto? por ejemplo en el año 55 se requerían 112 días para ver a un animal de 2 kilos de peso ahora se lo era con 31 días de crianza antes requeríamos 2.8 kilos de alimento para hacer un kilo de carne ahora se requieren 1.6 y todas estas innovaciones y desarrollo tecnológico han sido trasladadas al consumidor y es por eso que uno puede ver un sector que crece 6% anual y cuyos precios se mantienen en una franja estable hace más de 10 años adelante y creo que es importante resaltar que el tema de la agricultura no solamente es alimento y proteína sino es parte de la cultura nuestra ¿no? no está además resaltar el tema del pollo a la brasa que es un fenómeno social tiene su día es un día muy celebrado está el tema de la apoyada que ha sido calificado como el banco mundial como una forma muy interesante de poder hacer recursearse a la gente en épocas de crisis y todo el vínculo que tenemos con el boom gastronómico ¿no? que creo que no era importante mencionarlo adelante y hemos tratado de identificar cuáles son los factores claves de esta situación y los vemos a dos niveles ¿no? a nivel de la propia empresa y a nivel del vínculo que tenemos con el Estado ¿no? y si miramos a nivel de empresa tenemos un primer punto es que tenemos buenos productos el pollo y huevo como les mencionaba son productos estrella que vienen creciendo a nivel mundial tenemos empresas orientadas al mercado toda mejora que se hace se traslada al consumidor tenemos mercados y empresas muy competitivas uno ve la historia del precio del pollo y se da cuenta pues que es un precio que sube y baja permanentemente ¿no? creo que se adelantaron una por favor empezamos una correcto y después también el tema como les mencionaba de la innovación y incluso tecnología ¿no? y también tener un gremio que trabaja por el bien común del sector y del país yo trabajo en el gremio yo creo que tiene 83 años de vida institucional y si seguimos avanzando en la lámina siguiente dentro de este esquema el tema del trabajo conjunto con el sector público es clave con lo cual estamos muy entusiasmados con esta reunión es que podemos estar en la comisión agraria lo cual agradecemos enormemente y contarles de que tenemos un gremio muy proactivo un gremio que tiene como orientación no el reclamo no la queja sino el continuo acompañamiento con el gobierno ¿no? tenemos una alianza público-privada con el Estado tenemos un sector público comprometido tenemos un trabajo con Senasa y Milagri de más de 20 años tenemos un convenio de colaboración con ellos donde hemos desarrollado un sistema sanitario muy sólido hemos logrado declarar libre de influencia al país tenemos un sistema de vacunación de aire de traspatio que es un ejemplo en la región y tenemos un sistema de información que uno puede ver día a día el precio del pollo en todas las localidades cuánto se produjo lo que hace un mercado muy transparente y con toda la información a disposición de los productores del Estado y del público ¿no? y tenemos un objetivo conjunto muy grande que es la seguridad alimentaria ¿no? y la seguridad alimentaria entendida como cantidad de producto este perdón se me está cantidad de producto calidad de producto accesibilidad uno encuentra pollo en cualquier lado y uno encuentra un precio asequible son productos nutritivos sin ojos y que están al gusto de la población adelante dicho eso ¿qué cosa proponemos como tema de trabajo y queremos tenerlos de alianza ustedes junto con el ministerio es seguir trabajando en la mejora continua ¿no? el sistema sanitario debe seguir creciendo el sistema sanitario que es la clave de la seguridad alimentaria es un tema en constante evolución y hay que preservar eso ¿no? si uno se da cuenta de los volúmenes que manejamos si pasa algo en la industria avícola no es que uno puede salir a la bodega de la esquina y comprar 2.2 millones de pollos diarios ¿no? entonces hay un trabajo conjunto les cuento como anécdota en México que tiene un consumo de huevo muy alto entró a influencia aviar y afectó los planteles de producción de huevos y luego se disparó de precio y fue toda una complicación al interno en México tanto así como en México la industria avícola es una industria de seguridad nacional ¿no? también debemos también hacer un upgrade al marco normativo ya por el peso que les he comentado de la agricultura y en realidad de todo el tema pecuario ¿no? yo creo que todo el tema pecuario cobrado tal tamaño que ya hay normas específicas tenemos un vínculo con el trabajador diferente que al que el agro yo creo que también a ese nivel de detalle también deberíamos poder avanzar trabajar en la declaración libre de enfermedades que eso nos ayuda con la apertura de mercados todo el tema de inocuidad y trazabilidad creo que son los temas que nos tocan ahora que venimos trabajando con el CENASA y entre otros temas más que tenemos como les digo un convenio de cooperación con el ministerio y eso nos va a permitir tener un sistema sanitario de clase mundial yo creo que debemos comenzar a mirar estar a la par de cualquier sistema sanitario de clase mundial de cualquier parte del mundo eso nos va a permitir consolidar la seguridad alimentaria del país si bien yo les comentaba que estamos con un consumo de per capita de cada 50 kilos nacional en Lima debe ser 70 con lo cual queda un trabajo para hacer en provincias y también el tema de exportaciones yo creo que tenemos una linda oportunidad de poder exportar proteína peruana y así como tenemos los superfoods agrarios ¿por qué no hablar de los superfoods de la proteína animal y no hablar solamente de pollo porque podemos exportar junto con los de porcinos con los de repente los corderos de la sierra yo creo que sí tenemos la capacidad y trabajamos juntos de poder hacer una oferta exportable muy propicia para el país y eso va a tener un impacto social en el desarrollo no solo en la agricultura sino en todo lo que tenemos vinculado con nosotros hay una parte agraria de la cadena hay una parte comercial de la cadena hay la parte social el propio impacto de la alimentación que creo que son los temas que deberían tener en la agenda que tenemos que tener como sector público y privado y eso básicamente Presidenta lo que quería compartir con ustedes y quedo a la orden y nuevamente muy agradecido por esta oportunidad de que nos conozcan y conozcan la forma en la cual trabajamos agradecemos su exposición muy importante los señores congresistas por favor inscribirse al chat para elaborar el rol de participantes agradecemos al señor Mario Berrocal Pérez y el señor secretario técnico que esté pendiente de las personas que desean intervenir Muchísimas gracias señor Berrocal estamos atentos y la Comisión Agraria como siempre las puertas abiertas para seguir trabajando es importante consolidar el tema de la seguridad alimentaria abrir los mercados internacionales y por qué no trabajar con todas las personas que a veces tampoco no están incluidas en los gremios con un impacto social y por supuesto de desarrollo Muchas gracias señor Berrocal por su exposición Muchas gracias De no haber preguntas se le agradece al invitado señor Mario Berrocal gerente general de la Asociación de Agricultura APA ya se puede retirar cuando usted lo estime pertinente Muchísimas gracias y la Comisión Agraria está dispuesta a trabajar con usted Buenas tardes Saludos a todos Como cuarto punto tenemos la presentación del señor gobernador regional de Ancash Henry Borja Cruzado Señor secretario técnico permite el ingreso a la plataforma del señor gobernador regional de Ancash Señor Henry por favor prenda su cámara y su micro habíamos dado acceso temprano Segundo llamado al señor gobernador de la región Ancash por favor Hola buenas tardes Está ingresando Buenas tardes se le escucha prenda su cámara por favor para que la presidenta pueda autorizar su intervención señor gobernador señor gobernador por favor se encuentra señora presidente informo conectado el señor Henry Augusto Borja pero no prende ni micro ni cámara estamos haciendo un cuarto llamado al señor Henry Borja para que participe en la sesión agraria Cabe señalar que a través de su asesoría confirmó su participación en la sesión señor Henry por favor bien señor señorita señorita presidenta tenemos ya la presencia del señor gobernador regional de Ancash puede usted iniciar señorita presidenta bienvenido señor gobernador de Ancash Henry Borja Cruzado ha sido invitado usted a solicitud de la señora congresista Nilsa Chancón representante de la región Ancash para que usted informe sobre los siguientes temas señalen cuántas etapas se va a ejecutar el proyecto especial chinecas en que consiste cada etapa y el tiempo estimado de ejecución de cada una de ellas precise las razones porque las que se decimó el expediente técnico original del proyecto especial chinecas que contemplaba la ejecución total del mismo informe sobre el planteamiento del esquema hidráulico de la captación de las zonas de tablones señal el plazo y los contenidos mínimos que deberá tener el informe técnico que ha encargado al gerente general sobre los alcances y acciones que adoptarán respecto a la ley treinta y uno tres cuarenta y cinco publicada en agosto del dos mil veintiuno y cuáles son las acciones que viene adoptando frente a los invasores de los terrenos del proyecto especial chinecas señor gobernador de ancash henry borja cruzado puede usted iniciar en este momento su intervención y dar respuesta a los a los temas que le hemos solicitado lo más preciso muy amable adelante muy buenas tardes señora presidenta de la comisión agraria vivian olivos martínez por su intermedio también saludar a nuestra congresista por nuestra región ancash la congresista nil sachacón le voy a pedir por favor que me comparta pantalla para poder presentar mis diapositivas ya tiene usted una diapositiva en pantalla muchísimas gracias las alternativas para el financiamiento hídrico del proyecto especial chinecas quien le saluda ingeniero henry borja cruzado gobernador regional de ancash provisional vamos con las preguntas para lo cual hemos sido citados el día de hoy en primer lugar tenemos como antecedentes que son las alternativas planteadas están orientadas a dar solución al problema central del proyecto especial chinecas esto es a la definición de la fuente de agua más adecuada para satisfacer las demandas hídricas de las áreas de ampliación y las áreas de mejoramiento de riego en los valles de santa nepeña y casma siguiente por favor con respecto a la primera pregunta en cuantas etapas ejecutará el proyecto acá hacer una una corrección no se trata de etapas se trata de proyectos de inversión pública la etapa es única y por lo cual nosotros como proyecto especial chinecas como gobierno regional de ancash hemos visto técnica y financieramente dividir el proyecto especial chinecas en tres proyectos de inversión pública los cuales podemos visualizar en la pantalla que consiste en el primer proyecto la creación de la bocatoma en tablones y el embalse en la huaca con una represa de 90 millones de metros cúbicos el mejoramiento del canal Irchín 40 kilómetros y a la vez la ampliación de los túneles y el tercer proyecto es la ampliación del canal principal una longitud de 47.5 kilómetros que viene desde Nepeña hasta Casma y finalmente como proyecto complementario para las zonas altas de la provincia de Casma se plantea el proyecto de creación del sistema hidráulico de la provincia de Casma que es la represa Bombón ubicada en la misma zona de Bombón en el distrito de Buenavista acá como podemos ver estamos anterior un favor como podemos ver se tiene todo el cronograma de preinversión expediente técnico y ejecución de obra siguiente por favor en este caso para sostener la alternativa ¿por qué se desestimó el expediente técnico original del proyecto especial Chinecas? que es como segundo punto acá podemos ver nosotros que la adecuación del proyecto original de Chinecas al esquema reestructurado este proyecto fue viabilizado en el año 2012 como podemos ver con los componentes que básicamente eran similares también las propuestas de la adecuación han sido la bocatoma en tablones alto en la cuota 3.38 la capacidad del canal una capacidad de 30 metros cúbicos por segundo la conducción a tablones alto que es la zona de Cascajal una condición de 25 metros cúbicos por segundo una presa en Cascajal un canal de empalme en Cascajal y el canal principal el tramo en Peña-Casma lo cual nosotros también piensa plantear de la misma manera siguiente por favor como podemos ver acá este proyecto fue cerrado en el 2019 el proyecto el 31 de mayo del 2019 según la resolución del gerente general del proyecto especial Chinecas aprueba el cierre del proyecto de inversión adecuación del proyecto original Chinecas al esquema reestructurado su código SNIP el 12-31-87 lo cual en el banco de proyectos queda como un proyecto cerrado se contrataron especialistas por parte del proyecto especial Chinecas y a la vez también por parte de la Contraloría intervino en este proyecto porque hubo un gasto de 17 millones de soles lo cual detectan una serie de deficiencias y a la vez recomiendan que se hagan los estudios complementarios a los componentes del proyecto reestructurado una vez cerrado el proyecto de adecuación del proyecto original Chinecas al esquema reestructurado se planteó dos ideas la primera idea fue la creación de la construcción de la bocatoma en tablones bajos y una presa de almacenamiento de 60 millones de metros cúbicos la segunda fue el mejoramiento y ampliación del canal Irchín de la progresiva 0 al 40 y la ampliación de los túneles se consideró este proyecto en dos proyectos de inversión y como podemos ver acá la elaboración de niveles de perfil no se elaboró debido a que la consultora no cumplió dentro del plazo establecido en su contrato y de los términos de referencia en los cuales se terminó resolviendo el contrato siguiente por favor siguiente ah ya bueno entonces como vemos al no contar con un perfil un perfil hidráulico el proyecto especial chinecas se analizó conjuntamente con el equipo y esto se plantea en tres estudios de preinversión como podemos ver esa es la idea que nosotros estamos planteando y no idea porque ya tenemos ya uno de el segundo proyecto el mejoramiento del sistema de río ya se encuentra viabilizado el primero que es la creación del sistema hidráulico tablones actualmente ya se encuentra en elaboración de los términos de referencia para la contratación del de la empresa consultora que vaya a elaborar el estudio de preinversión el segundo una vez más ya se encuentra viable y el tercero la ampliación del canal principal Nepeña-Casma-Cechin desde la progresiva 87 a la 134 actualmente ya se encuentra ya registrado y estamos a una semana de aprobar el perfil por lo cual el proyecto número 2 y el proyecto número 3 ya pasaríamos a la etapa de elaboración del expediente técnico que en dos meses debemos tener ya el expediente técnico aprobado siguiente por favor como podemos ver acá el primer proyecto que es la creación del sistema hidráulico tablones en el ámbito del proyecto especial Chinecas consta con los siguientes componentes la construcción de una bocatoma en tablones alto en la cota 344 un canal conductor de la bocatoma al desarenador un desarenador un canal aductor a la presa a la presa de 90 millones de metros cúbicos y el fortalecimiento físico de las tierras siguiente siguiente diapositiva por favor acá el segundo proyecto como vemos el mejoramiento del sistema de riego Irchin que consiste en mejorar los 40 kilómetros del canal existente esto pues consiste en la rehabilitación del canal de la progresiva 0 a la 40 más 100 el mejoramiento de ampliación de los túneles 1, 2, 3, 9, 14 y 16 porque actualmente estos túneles vienen estrangulando el canal permitiendo el pase de solamente 18 metros cúbicos por segundo y la ampliación mejoramiento de los túneles 12 y 13 los cuales contan de la siguiente manera siguiente por favor el proyecto el proyecto número 3 que es la ampliación y construcción de los 47 kilómetros del canal Nepeña-Casma este proyecto es la construcción de un canal abierto de 33 kilómetros de sección trapezoidal y 5 kilómetros distribuidos en túneles siguiente por favor acá podemos ver el planteamiento del esquema hidráulico el esquema hidráulico como podemos ver acá están muy pequeñas las letras consiste si vemos en la línea azul que es la captación desde la bocatoma en tablones hasta la presa de 90 millones de metros cúbicos y finalmente acá en la línea roja es la culminación de los 47 kilómetros que sería desde Nepeña hasta Casma y la ampliación de los túneles son en donde está la línea verde es el mejoramiento del canal perdón en la línea verde y la ampliación de los túneles están ubicados acá en la línea amarilla entonces acá se ve todo el planteamiento del esquema hidráulico del proyecto especial Chinecas del canal de acuerdo a lo analizado en la alternativa 1 que viene a ser la más óptima y por lo tanto se considera la ubicación de la bocatoma en la zona de tablones alto con el esquema que se está presentando siguiente por favor siguiente por favor por favor para que pase la siguiente diapositiva señora presidenta me está escuchando en la presentación disculpen estamos en la alternativa 1 cuál es la que desea usted quedamos en la diapositiva 11 la número 12 la tiene usted en pantalla la número 12 disculpe lo que pasa que acá en la pantalla del de la computadora no lo puedo visualizar usted la bocatoma tablones alto represamiento de huaca sí la diapositiva número 12 que es la alternativa 1 no lo puedo visualizar acá en la pantalla que se está compartiendo ya lo tenemos en la diapositiva acá señor gobernador todos los congresistas están visualizando en la pantalla la diapositiva sí un segundo estoy ingresando a la diapositiva que tengo acá en la computadora déjame un minuto Ya, ahora sí lo puedo visualizar. Bueno, la alternativa una, esto ya vamos al punto número cuatro, que es el plazo y los contenidos mínimos que deberá tener el informe técnico que ha encargado al gerente del proyecto especial Chineca sobre los alcances y acciones que adoptarán respecto a la ley número 31.345, publicada en agosto del 2021. Acá podemos visualizar la alternativa única, la alternativa uno, perdón, que nosotros estamos planteando, que es la bocatoma en tablones alto, con un represamiento en la huaca de 90 millones de metros cúbicos y un área beneficiaria de 55.926 hectáreas. Siguiente, por favor. Siguiente, los túneles, 1, 2, 3, 12, 13, 9, 14 y 16. Y finalmente el tercero, que es la ampliación del canal principal de Nepeña-Calma, una construcción de canal que todavía falta de 47 kilómetros. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, es la bocatoma en la zona de tablones alto, que es la línea celeste, hasta el embalse de 90 millones de metros cúbicos, y finalmente la línea amarilla, que viene a ser la culminación del canal de los 47 kilómetros. En la área beneficiaria son 57.000 hectáreas, 55.000 hectáreas. Siguiente, por favor. La evaluación técnica se tomará en cuenta la ubicación de la bocatoma del expediente técnico de la adecuación cuya cuarta es la 344 metros sobre el nivel del mar. Embalsamiento en la quebrada de la huaca, con un volumen de 90 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un resumen del proyecto, lo que nos costaría esta primera alternativa que nosotros planteamos con la bocatoma en tablones alto, que sería el monte de 1.465 millones de soles. Mantenimiento, 5.717 millones de soles, haciendo un total para el mantenimiento, operación de mantenimiento, de 8.717.000 soles. Siguiente, por favor. Las áreas beneficiarias, en total, en los tres valles que tenemos, Santa y Lacramarca, Nepeña y Cámez Echín, un total de 55.000 hectáreas. Siguiente, por favor. Nuestra alternativa 2 es lo que se plantea con esta ley, la 31.345, que nos plantean hacer la bocatoma única, junto con Chavimochi. Y, bueno, se plantea también un represamiento en la huaca de 90 millones de metros cúbicos. Y la área beneficiaria vendría a ser la misma, de 55.000 hectáreas. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, para esta alternativa que se estaba planteando en esta ley, 31.345, es que la bocatoma única va a ser a la cota 412 metros sobre el nivel del mar. Va a ser, se va a tener que construir 24 kilómetros de canal conductor de la bocatoma al desarenador, un desarenador, y 2.5 kilómetros de túneles de trasvase. La presa de almacenamiento de 90 millones de metros cúbicos, la ampliación de los túneles, también los mismos túneles, y también la culminación del canal de Nepeña hasta Casma. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, la bocatoma es en la zona de la bocatoma donde está ubicada la captación de Chavimochi, en la cota 412. La única diferencia que se tendría con la primera alternativa es que la captación va a ser en la zona de la bocatoma única, no en la tablón de salto, pero sin embargo tenemos estas dos dificultades, que son mayor longitud en el canal y a la vez también en túneles que vamos a tener que construir 2 kilómetros y medio. Siguiente, por favor. La evaluación técnica, captación paralela a la bocatoma de Chavimochi, cuyo ancho de río es de 70 metros, como vamos a ver en la siguiente imagen, en épocas de avenidas y fenómenos naturales pasa a un caudal que varía entre los 500 a los 1.000 metros cúbicos por segundo, y lo cual esa zona es imposible porque es un estrangulamiento del río, y para nosotros manejar en ese punto técnicamente también es inviable. Al ejecutar una bocatoma por parte del proyecto especial Chinecas, se tendrían mayores daños estructurales en ambas bocatomas, que podrían colapsar al reducir el ancho del río y la velocidad del río se incrementaría significativamente. Siguiente, por favor. Como podemos ver acá al lado izquierdo, está la captación de Chavimochi, y el único espacio que nos sobraría, vemos un ancho de 70 metros de río, el único espacio que nos sobraría sería el lado derecho, en este caso aguas arriba, y esa parte para nosotros como Chinecas, como Ancash, construir en esa parte es inviable. Por la siguiente imagen, por favor, la siguiente imagen. Como podemos ver, acá se ve claramente en la parte izquierda del río, la parte baja, donde está la segunda línea roja, la primera línea roja de la izquierda, está la bocatoma de Chavimochi. Lo que se plantea con lo que salió en esta ley declarativa, la 31345, construir en el lado derecho. Sin embargo, como podemos ver, nosotros tenemos una quebrada para el lado de Ancash, lo cual técnicamente es inviable construir nosotros nuestra bocatoma en esa parte baja, porque esta quebrada seca en el momento que se active, prácticamente taparía, destrozaría toda la construcción que nosotros pudiésemos hacer en esta parte del río. Entonces, es uno de los puntos que nos llevan a nosotros a evaluar técnicamente que es inviable la construcción de una bocatoma única en esta zona donde Chavimochi tiene construida su bocatoma. Siguiente, por favor. Como podemos ver, el canal de conducción, una longitud de 11 kilómetros aproximadamente, con 4 kilómetros de túneles. Y esta zona, todo es una zona rocosa, lo cual también elevaría los costos tanto en la construcción del canal como en la construcción de los túneles. Por tanto, y a la vez, una sostenibilidad va a ser muy costosa. Siguiente, por favor. Con esta alternativa, la anterior fue de 1.400 millones, con esta alternativa nosotros estaríamos subiendo a 1.700 millones. Y los beneficiarios vendrían a ser los mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Las 55.926 hectáreas, cosa que no tendría ningún beneficio para el proyecto especial Chinecas, y peor, técnica y financieramente, no sería un proyecto viable. Siguiente diapositiva, por favor. La alternativa número 3, que también se plantea, que la bocatoma única en la zona de Chavimochi, pero con una represa en Cascajal, una represa de 100 millones de metros cúbicos, aumentaría áreas nuevas a irrigar 3.000 áreas, porque en la inicial son 2.200 hectáreas, porque la anterior era 55.900, y con esta llegaríamos a 58.122 hectáreas. Siguiente, por favor. Como podemos ver, acá se va a tener que construir 6 kilómetros de canal conductor, a la vez 19 kilómetros de túneles, en esa zona de los cerros que es totalmente rocoso. Y también la ampliación, en este caso, del canal que iría desde Nepeñe. Señor gobernador, tu audio. Siguiente, por favor. Está activo. Ya, gracias. Como podemos ver, esta es la alternativa 3, que nosotros tendríamos que pasar 24 kilómetros de túneles, lo cual nos va a incrementar significativamente el proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, la captación va a ser paralela a Chavimochi, como lo hablamos para esta tercera alternativa. Nos va a implicar la construcción de 24 kilómetros de canal. En épocas de avenida vamos a tener posibles problemas, porque el río Santa se incrementa desde los 500 hasta los 1.000 metros cúbicos por segundo. En estiaje, bueno, llega hasta 40 metros cúbicos por segundo, pero en avenidas de lluvia sobrepasa hasta por 10 veces ese número de estiaje. Siguiente, por favor. Como podemos ver, con esta alternativa, haciendo una bocatoma única y la represa en Cacajal, y lo cual solamente me incrementaría 2.000 hectáreas nada más, se incrementaría el proyecto de inversión a 2.673 millones de soles. Lo cual, haciendo una corrida técnica con los indicadores de rentabilidad, los indicadores de costo-beneficio, costo-efectividad, este proyecto es totalmente inviable. Siguiente, por favor. Como podemos ver acá, los beneficiarios, 58.122 hectáreas. Solamente aumentamos 2.200 hectáreas al proyecto que se está planteando, la idea que tenemos nosotros como proyecto especial Chinecas. Siguiente, por favor. Finalmente, también tenemos una alternativa número 4, de hacer la bocatoma en Tablones Bajo, una presa de 60 millones de metros cúbicos, y las áreas a beneficiar serían 49.000 hectáreas. Siguiente, por favor. Siguiente. Como podemos ver, esta es la cuarta alternativa que también tenemos, en la cuota 3.25, igual, un canal conductor de la bocatoma al desarenador, la presa de almacenamiento de 60 millones de metros cúbicos, inferior en 30 millones de metros cúbicos, a la alternativa que estamos planteando nosotros. Sí, siguiente, la 35. En este proyecto consta en la bocatoma, en Tablones Bajo, en la cuota 3.25. Igual, la ampliación de los túneles, 1, 2, 3, como podemos ver acá en la línea azul, esa sería, en este caso, en la captación, la zona de Tablones Bajo, a una presa de 60 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo podemos ver, la evaluación técnica, se tiene una infraestructura de conducción de un tramo de 7 kilómetros aproximadamente, y bueno, las alternativas, los demás componentes son similares. La siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, sería una inversión de 1.347 millones de soles, y también las áreas de agregar serían menores. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, serían 49.159 hectáreas. Siguiente. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a la evaluación, la ejecución de la bocatoma única, los montes de inversión son mayores a las alternativas con la bocatoma en la zona de Tablones. La operación de mantenimiento es mayor en la bocatoma única que la bocatoma en Tablones. Los beneficios al tener la bocatoma única van a ser los mismos. La relación costo-beneficio es mucho mayor en la bocatoma única con respecto a la bocatoma que se plantea en la zona de Tablones. Se recomienda la ejecución de la bocatoma en Tablones alto con represamiento en la quebrada de la Huaca con una presa de 90 millones de metros cúbicos, la alternativa número 1, al presentar una relación de costo-beneficio de 25.189 soles, inferior a las demás alternativas. En los estudios preliminares a nivel de ingeniería y evaluación hidrológica, nos ha permitido conocer las metas físicas a proyectarse, la disponibilidad de recursos hídricos disponibles para el embalse Bombón, que es la zona de Casma, y un aproximado de los costos de inversión base para la evaluación del perfil a nivel de preinversión. Siguiente, por favor. Como podemos ver acá un cuadro resumen, la alternativa única, una inversión de 1.474 millones, la alternativa 2, 1.700 millones, la alternativa 3, 2.494 millones y la alternativa 4, 1.356 millones. Acá podemos ver los indicadores costo-beneficio, la alternativa 1 presenta los mejores indicadores de costo-beneficio. Siguiente, por favor. Este es el proyecto complementario que consiste en hacer una represa en la zona de Bombón para la parte alta de la provincia de Casma, lo cual el proyecto especial Chinecas ya no, por las cuotas de nivel de agua, ya no llegaría en esta zona. Es por ello que también se está planteando ya este proyecto complementario y hacer una represa en la zona de Bombón con un represamiento de 30 millones de metros cúbicos. Actualmente se encuentran en estudios preliminares para la elaboración del estudio de preinversión. Siguiente, por favor. Esta es la zona de Bombón. La Bocatoma sería en la zona de Matua y tendríamos una longitud de, en este caso de canal, de 12 kilómetros y ahí sería el embalse de Bombón de 30 millones de metros cúbicos para irrigar las áreas de la provincia de Casma, la zona alta, la zona de Pampa, Colorado. Siguiente, por favor. Como punto número 5, las acciones que se vienen adoptando frente a los invasores de los terrenos del proyecto especial Chinecas. Siguiente, por favor. Acá nosotros vemos nuestro proyecto especial Chinecas que está dividido en tres partes, el sector CH1, el sector CH2 y el sector CH3. Siguiente diapositiva, por favor. Acá, como podemos ver, las áreas invadidas son 7.568 hectáreas. Cabe resaltar que quien le habla, soy gobernador regional de Ancash, provisional, que tengo la credencial emitida por Jurado Nacional de Elecciones desde el mes de febrero. Desde esa fecha, hemos empezado a tomar acciones en el proyecto, como vamos a ver, bueno, acá hay una nota. Estas áreas han sido invadidas por posicionarios precarios que nada más se dedican al tráfico de terrenos, quienes no se encuentran amparados en ninguna ley. Siguiente, por favor. Recuperación de las áreas invadidas. Se tienen identificadas y reportadas 29 áreas invadidas en los sectores CH1, CH2 y CH3, para lo cual es su desalojo y la recuperación de los predios que se encuentran dentro del ámbito territorial del proyecto especial Chinecas bajo la normativa, la 30230, que es la recuperación extrajudicial de bienes del Estado y en coordinación con la Procuraduría del Gobierno Regional de Ancash, se vienen realizando los trabajos de desalojo del ámbito del proyecto especial Chinecas. Acá podemos ver un cuaderno resumen de estas áreas que han sido invadidas. Áreas de uso agrícola, 4.669 y áreas de para vivienda, 899. En la actualidad, se han realizado la recuperación de 311 hectáreas, según el siguiente detalle. La invasión en Pampa, Atahualpa, 130 hectáreas, ubicada en el kilómetro 418 de la Panamericana Norte, y la invasión en el balneario Tortugas es un desalojo que se hizo la semana pasada, que consiste en 181 hectáreas que también hemos recuperado. acciones que se van a seguir realizando hasta fines de año y hasta fines de año y en lo que continuemos con la finalidad de cumplir con la recuperación de estas 27 áreas invadidas, porque dos ya las recuperamos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, este es el desalojo, la recuperación en Pampa, Atahualpa, 130 hectáreas. También hemos contado con presencia de la policía y finalmente esta recuperación que hasta podemos ver casas totalmente construidas que también se han recuperado hace una semana en la zona de Carma, en el balneario de Tortugas, haciendo un total de 181 hectáreas. Esa es la presentación, señora presidenta de la Comisión Agraria. Si hay algunas preguntas, estamos acá para poderlas resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. ¿Algún congresista que quiera hacerle una pregunta al gobernador e inscribirse mediante el chat? Sí, señora presidenta, quisiera tomarme la palabra. Adelante, congresista Nilsa Chacón. Muy buenas tardes, señorita presidenta. Por intermedio suyo, saludo al gobernador regional de mi región, Ancash, al señor Henry Borja. He escuchado toda la exposición que he hecho referente al proyecto. Bueno, él, como Acashino, sabe esta gran inquietud que tenemos muchos de los pobladores de allá de la región, que este proyecto es muy esperado y anhelado, y lo que nosotros queremos es el avance. Es el avance y no solamente que quede, como se dice, nuevamente en un sueño, nada más, sino que es presentar y hacer trabajos en hecho. He escuchado las cuatro alternativas que presenta el gobernador, en la cual, bueno, él, me imagino, ha desarrollado un estudio, pero quisiera hacerle una consulta, ¿no? señor gobernador, si usted dice que la bocatoma única, compartida, no es viable porque, según la presentación, genera mucho más inversión, es más gasto para el tema de mantenimiento, también para el tema de la infraestructura, si usted lo considera inviable, entonces, ¿en qué sentido ahora tiene este informe técnico que usted ha encargado al gerente del proyecto especial Chineca, ¿no? para poder establecer la viabilidad de dicho proyecto. Ese es mi consulta. Señor gobernador, tiene el uso de la palabra para que pueda responder las preguntas de la congresista Chacón. Adelante, señor gobernador. Sí, señora presidenta, por su intermedio. Efectivamente, nosotros lo que hemos realizado son estudios, ¿no? Estudios para determinar la mejor alternativa y dentro de ello, pues, nosotros con todos los indicadores de inversión, como podemos ver en los cuadros que se tuvo en la diapositiva, es que la alternativa uno, que es la alternativa que es en la Bocatoma, en la zona de Tablones Alto, con una presa de 90 millones de metros cúbicos, es la alternativa más recomendable por todos los indicadores, en este caso el costo-beneficio, tenemos también las áreas beneficiadas van a ser prácticamente las mismas, y muy aparte de ello, también indicarle a usted que el proyecto con 1.400 1.474 millones de soles, los indicadores de viabilidad son los mínimos que puede calzar para este proyecto, sin embargo, si nosotros queremos hacer una Bocatoma única en la zona de Chavimochi, en la zona que en la cuota 4.23, es totalmente inviable porque los costos superan los 2.490 millones de soles, y ese proyecto se hace un proyecto totalmente inviable, en donde ya sin un sustento ya económico, ¿no? Y al final lo único que vamos a ganar nosotros en mejorar el riego de solamente 2.200 hectáreas, entonces, hay indicadores técnicos financieros, lo cual a nosotros nos indican que construir la Bocatoma junto con lo que en la zona donde ha construido Chavimochi para nosotros es totalmente inviable, lo que siempre nosotros y quien le habla tratamos de enviar un mensaje a la población ancashina, por su intermedio también a nuestra congresista como ancashinos, solamente un pequeño paréntesis, Chavimochi con chinecas nacieron hace 36 años, Chavimochi actualmente va en una tercera etapa y chinecas no vamos ni en la primera, por favor, lo que solicitamos a nuestra congresista, a nuestra población ancashina es esta sensibilización social, es este apoyo para que este proyecto por fin se desarrolle, en algún momento podremos desarrollar una segunda, en algún momento podremos desarrollar una segunda hasta una tercera, hasta una cuarta etapa, sin embargo, por ahora por lo menos lo que queremos es empezar con esta primera etapa, vamos a irrigar 55 mil hectáreas, lo cual nos va a mejorar ampliamente a este proyecto especial chinecas que los más beneficiados son los agricultores de las provincias de Santa y las provincias de Casma, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos como gobierno regional, es por ello que también fue la presentación de las diapositivas que dos de los proyectos, de los tres proyectos, dos de ellos ya están a nivel de perfil viable y en dos meses tenemos los expedientes técnicos, para lo cual vamos a tener que tocar las puertas a los sectores porque el proyecto de mejoramiento y ampliación de los túneles es de 90 millones de soles y el proyecto de culminación del canal desde Beta Colorado hasta Casma es de 220 millones de soles, lo cual nosotros como gobierno regional de Ancas tampoco tenemos ese presupuesto, pero vamos a tener que tocar la puerta a los sectores a partir del mes de noviembre con los expedientes técnicos viables. La alternativa única, perdón, el perfil número uno sí tiene para hasta el mes de julio del 2022 para que tengamos un expediente técnico aprobado. Eso es lo que quería mencionar. Una intervención señorita presidenta, por favor. Cómo no, adelante congresista Nilsa Chancón, tiene el uso de la palabra. Señor gobernador, una consulta más quería hacerle y esto es también bueno, una preocupación ya que se viene también a futuro para nuestros hermanos Ancachinos. En el tema ¿qué proyectos de gran envergadura aparte, o sea, está impulsando su gestión como gobierno regional para poder asegurar la conservación y disponibilidad del recurso hídrico para el proyecto Chinecas y evitar un conflicto, ¿no?, por la disputa del agua del río Santa en el presente y futuro, ya que sabemos por este tema del calentamiento global y toda la contaminación que se está originando, entonces, ¿qué planteamientos es lo que están trabajando o medidas que está trabajando el gobierno regional para poder no tener estos conflictos a futuro, no posteriores? Gracias. Señor gobernador. Sí, señora presidenta, una vez más por su intermedio, nosotros tenemos el proyecto del plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas del sistema hidráulico del río Santa, que consiste básicamente en la reforestación en las partes altas de nuestra región Ancachina y básicamente en las zonas en donde nace nuestro río Santa, es en la laguna de Conococha en la provincia de Recuay. Entonces, tenemos los proyectos de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas, la reforestación y muy aparte de ello, para conocimiento también de nuestra congresista, la Autoridad Nacional del Agua, que ahora es AAA, Autoridad Administrativa del Agua, hicieron una distribución del uso del agua, ya lo sacaron en qué año, la resolución salió en el año 2021, salió en este año 2021, en donde a nosotros como Ancach nos beneficiaríamos con el 60% del caudal del agua del río Santa y el proyecto Chavimochic con el 40%, eso también es muy positivo para nosotros como Ancach, que nosotros inclusive en épocas de estiaje, vamos a contar con el agua suficiente para abastecer a nuestro canal, es por ello que planteamos también la construcción de la represa de 90 millones de metros cúbicos. Señora Presidenta, una pregunta por favor. Señora Presidenta, una pregunta por favor. congresista, una pregunta a la señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Al señor gobernador, él dice que se va a irrigar 55 mil hectáreas en esta primera etapa. Se sabe que este tipo de proyectos una vez culminados, lo que se hace se licita a las tierras. Entonces, y los grandes beneficiarios son los consorcios, inclusive vienen de otros países. ¿Qué hacer para que se puedan beneficiar los pequeños y medianos agricultores de su región? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Coayla. Señor gobernador, tiene la palabra para que absolva la pregunta del congresista. Sí, señora Presidenta del Congreso, es una vez más por su intermedio para responder a nuestro congresista. Actualmente, nosotros, como proyecto especial Chinecas, ya estamos iniciando un proceso de subastar tierras, 7 mil 500 hectáreas, las cuales se están dividiendo por lotes y efectivamente, mayormente vienen las grandes consorcios, las grandes empresas a comprar los lotes más grandes, de mil hectáreas, de dos mil hectáreas, de 500 hectáreas. Entonces, nosotros estamos dividiendo en lotes de hasta 15 hectáreas para también atender a nuestros pobladores sancachinos que tengan los recursos para poder comprar estas áreas de terreno. El precio base va a iniciar desde los dos mil dólares, definitivamente es todo un proceso legal, que es un proceso legal que va a tener que ser una subasta, va a entrar a toda una licitación, la cual es colgada en los sistemas electrónicos de contrataciones con el Estado y nosotros lo que sí queremos es también darle la oportunidad a nuestros pobladores sancachinos, a nuestros empresarios sancachinos, es por ello que hay los lotes de las siete mil, ¿cuántos son? De las cuatro mil ochocientas setenta y siete hectáreas que se van a subastar, se van a dividir en lotes, como le digo, desde treinta hectáreas, doscientas hectáreas, cincuenta hectáreas, ochocientas hectáreas, entonces vamos a tener para todos los, para todo el, para todo mercado va a estar abierto, para los empresarios ancachinos, los empresarios chimpotanos, va a ser abierto este proceso, no solamente vamos a licitar lotes mayores a quinientos a mil hectáreas. Muchas gracias señor gobernador. En nombre de los integrantes de la Comisión Agraria agradecemos su intervención, y estaremos cursando un oficio para precisar los informes que se ha comprometido a remitir, así como las respuestas de las preguntas de un otro congresista. Esperamos que no sea un plazo no mayor a siete días. Muchas gracias señor gobernador por estar presente en esta comisión a pedido de la congresista Nilsa Chacón. Puede retirarse de la sesión cuando usted lo crea conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias señora presidenta de la Comisión Agraria. A usted. Señor congresista Nilsa Chacón, permiso a los demás integrantes de la Comisión. Hasta luego señor gobernador. Como quinto tema, tenemos la conformación de los grupos de trabajo. El señor congresista Freddy Díaz Monago ha solicitado mediante oficio cero cuarenta y cinco dos mil veintiuno, integrar el grupo de trabajo encargado del análisis, modificación y fortalecimiento de la ley treinta y uno uno diez ley de régimen laboral agrario e incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y sus normas concordantes. Si no existiera oposición, integraremos al colega al grupo del trabajo solicitado. Asimismo, se solicitó la conformación del tercer y último grupo propuesto mediante oficio treinta y dos veinte dos mil veintiuno dos mil veintidós del despacho de la congresista Jessica Córdoba de la constitución del grupo de trabajo, grupo de trabajo encargado de evaluar la implementación de medidas y acciones que contribuyan con la seguridad alimentaria y nutricional a través del fortalecimiento de los recursos agrarios. Los integrantes propuestas, estos son María Jessica Córdoba Lobatón, Raúl Felipe Doroteo Carvajal, Nilsa Chacón Trujillo, Miguel Ángel Cixia Vázquez. Colegas, si no hubiera objeción al respecto, pasaremos a la votación. Señor secretario, ¿sílvese realizar la votación nominal? Con su venia, señora congresista, procederemos a la votación referida. Congresista Vivian Olivos Martínez, su voto. A favor. Congresista Freddy Díaz Monago, su voto. Congresista Freddy Rolando Díaz Monago, su voto. Congresista Raúl Felipe Doroteo Carvajo, su voto. Congresista Oscarcea Choquechambi, su voto. Congresista Jorge Coayla Juárez, su voto. A favor. Gracias, congresista. Congresista Margot Palacios Guamán, su voto. Congresista Margot Palacios Guamán, su voto. Congresista Margot Palacios Guamán, su voto. Congresista María Taipe Coronado, su voto. Congresista Paul Gutiérrez Ticona, su voto. Congresista Nilsa Chacón Trujillo, su voto. A favor. A favor. Congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Gracias, congresista. Congresista Illich Freddy López Ureña, su voto. Congresista Freddy López Ureña, su voto. Congresista Idelso Manuel García Correa, su voto. A favor. Gracias, congresista. Congresista Córdoba Lobatón, de licencia. Congresista Héctor Valer Pinto, su voto. Valer Pinto, a favor. Congresista Miguel Cixia Vázquez, su voto. Miguel Cixia, a favor. ¿Algún otro congresista que no haya expresado su voto? Segundo llamado al congresista. Señor secretario Díaz Monago, a favor. Muchas gracias, congresista. Oscar C. 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 Conforme a la votación, se ha aprobado por mayoría integrar el grupo de trabajo, por unanimidad el grupo de trabajo encargado del análisis, modificación y fortalecimiento de la ley 31.1.10, ley del régimen laboral agrario e incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y sus normas concordantes. Al congresista Freddy Díaz Monago, se ha designado los integrantes al grupo de trabajo, grupo de trabajo encargado de evaluar la implementación de medidas y acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional a través del fortalecimiento de los recursos agrarios. Señores congresistas, finalmente se va a consultar la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Señor secretario técnico, sirva hacia realizar la votación nominal. Correcto, señora congresista. Congresista Vivian Olivo Martínez, su voto. A favor. Gracias. Congresista Freddy Díaz Monago, su voto. A favor. Congresista Raúl Doroteo Carvajo, su voto. Congresista Oscar Sea, su voto. A favor. Congresista Jorge Samuel Coila Juárez, su voto. Coaila, a favor. Gracias, disculpe, congresista. Coaila. Congresista Margot Palacios Guamán, su voto. Congresista María Taipe Coronado, su voto. Congresista Paul Gutiérrez Ticona. Congresista Nilsa Chacón Gutiérrez, su voto. A favor. A favor. Nilsa Chacón Trujillo. Congresista Héctor Ventura Ángel, su voto. Congresista Eduardo Castillo Rivas. A favor. Gracias, congresista. Congresista Ilyich López Ureña, su voto. Congresista Idelso García Correa, su voto. Congresista Héctor Valer Pinto, su voto. A favor. Congresista Miguel Cixia Vázquez, su voto. Congresista Miguel Cixia Vázquez, su voto. A favor. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que no haya emitido su voto? Ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta, señora presidenta, por nueve votos a favor, por unanimidad de los presentes. Habiéndose aprobado por unanimidad la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos, agradeciéndole su presencia y siendo las cuatro y treinta y cuatro horas del día miércoles quince de septiembre del dos mil veintiuno, se levanta la sesión. Que tengan cada uno de ustedes buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta, por favor, parece que no me ha escuchado mi voto a favor de Congresista Gutiérrez. Sí lo consideró, sí lo he considerado, porque es por unanimidad. Muy amable presidente. Ya, nos vemos en Piura, nos vemos en Piura. Bye, bye. Suyana, Suyana.